Hola a todos y bienvenidísimos pero bienvenidísimos a un nuevo vídeo En este caso estamos aquí en el mejor Just Chatting de la historia de internet Esta intro la estoy grabando después del directo Y es lo que hay, no es lo que hay, se han olvidado hacer una pequeña intro Y nada, pues eso, lo que pone en el título Mañana sale el Inazuma Eleven Heroes Victory Road Bueno, la beta, la beta del puto juego Y nada, pues os dejo con el Just Chatting legendario Que me lo he pasado muy bien y la verdad es que os recomiendo mirar el Just Chatting hasta el final Creo que son dos horas más o menos, pero bueno Es cine, literalmente, tú te vas al cine y te comes dos horas de una película Bueno, pues he hecho lo mismo, te las comes a las dos y pim pam pum pam Venga, toma por culo, venga Hostia, que grande está el chat, ¿no? Hostia puta, que grande, que grande Está todo esto, que grande, ¿no? ¡Ah! ¡Ah! Vale, ahora, ahora, ahora sí, ¿vale? Ahora sí Hermano, hermano, está súper grande el puto chat ¿Qué cojones, tío? Es que lo puse más grande Vale Por lo menos que estoy ciego, por favor No va a tener sentido, eh, Dexter No va a tener ningún tipo de sentido Vale, voy a poner esto aquí Vale, ahora sí, vale, ahora sí Justo así está bien en verdad, ¿eh? Justo así sí está bien Que yo, es que tengo el chat configurado para mañana Vale, y como que no quería tocar nada Y se ha quedado ahí súper grande el puto chat En fin, chicos Bienvenidísimos a todos ¿Cómo estamos, tío? ¿Cómo estamos? La verdad es que es un día Un día épico mañana, ¿eh? No tiene ningún tipo de sentido Como siempre, ¿vale? O sea, hoy tampoco tengo mucha prisa realmente Porque voy a estar charlando Hablando de ciertas cosas, ¿vale? Respondiendo a ciertas dudas que tengáis Sobre el Victory Road O lo que sea ¿Vale? Va a ser un directo en general Chill de cojones, ¿no? Así que... Vamos a ir saludando a todo el mundo Y que no tenga sentido Y vamos hablando entre todos Porque se vienen cositas, ¿eh? Y también os voy a enseñar el layout de mañana, ¿eh? Os lo voy a enseñar, ¿eh? Que no tenga ningún tipo de sentido Tanto el layout Como... Eh... La escena, ¿vale? Está chill Está chill de cojones En fin Eh... Bienvenidísimo Iker Antonio El Pene También, también Eh... Luis Eh... MRJ Lor Lancelot Eh... Pacheco Zero Owo Es que he dicho como Zero Owo Zero Owo Así como... Bienvenidísimo Eh... Wizz Bienvenidísimo también Eh... Brian López Eh... Romanasio Mau Arias Arias D-Rex Está aquí Todo que he dicho literalmente está aquí ahora mismo, ¿no? En plan, toda la peñita aquí, superactiva DVD Soto Bienvenidísimo también Y bueno, eh... Toda la gente que me ha seguido fuera de cámara Que poca no es O sea, me ha seguido Mucha, pero... Pero mucha gente fuera de cámara Y que por cierto, Dexter Creo que te he escuchado el mensaje Eh... Me he reído y eso Pero no te agradeces los beats Eh... Dexter Eh... Bienvenidísimo, pinche Muchas gracias por los beats Eh... Te amo, Dexter Literalmente Encima 33, ¿eh? ¿Cómo? El numerín Zetsu, bienvenidísimo, pinche Bienvenidísimo ¿Qué tal estamos? ¿Qué tal estamos? Eh... ¿Qué iba a comentar yo? ¿Qué iba a comentar yo? ¿Qué se me ha olvidado? Nada, ya me acuerdo Ya me acuerdo Que... Que yo como he seguido muchísima gente fuera de cámara Porque el último vídeo En YouTube ¿Vale? Ha tenido como... Bueno, tuvo como... En tres horas ya tenía como dos mil visitas Y yo en plan de... Sí, literalmente sí Y ya tiene como siete mil o así Creo que ha llegado mucha Pero... Pero mucha gente nueva Tanto a YouTube Como a Twitch Justo por ese vídeo Porque he sido de los únicos Que ha subido vídeo Hablando de que la beta saldrá Tanto... Eh... Tanto en Play Como en PC Como en Switch Y todo eso, ¿vale? Eh... Ebesa Muchas gracias por el follow, tío Entonces... Eh... Básicamente eso, ¿no? Que creo que ha sido el único Que ha subido vídeo Hablando de ello Y ha llegado mucha gente nueva Y no para de llegar gente nueva F1 Marfa O Marta Como sea Bienvenidísimo, bienvenidísima ¿Qué tal estamos? Que por cierto Voy a quitar las openings de fondo, tío Porque es que me estoy rayando Pero tela, 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 ¿eh? Porque escucho ahí Estino final, blablabla Que yo No puedo al menos Música Pero... Pero no con letra Porque si no ya Me saturo mucho, tío Y no tiene sentido Baja Bájate 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 un poco Espérate 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 Me ha petado, hermano Me ha petado Estaba... Estaba súper, súper, súper Súper alta la música Me voy a poner esto más bajo Vale, ahí está, ¿no? Ahí está Ahí se escucha guay, ¿no? Grande, Corbacho ¿Cómo estamos? ¿Qué dice la cabra? La verdad Es que decir Voy a decir muchas cosas hoy, ¿eh? Se vienen cositas, ¿eh, Corbacho? Mañana echaré el puto juego Por fin Bueno, la beta La beta Cositas, ¿eh? Cositas Aquí es donde dicen E ¿Cómo que E? ¿Cómo que E? Ah, pues sí, es aquí ¿Cómo que E? ¿Qué pasa con el E? ¿Qué pasa con el E? Ah, que yo al hablar mucho Vale Yo al hablar muchas veces digo Eh... Eh... Puede ser eso O sea, es por eso, básicamente, ¿no? O sea, que habéis creado un meme Un meme dentro de... De la comunidad ¿O...? ¿No? ¿Entonces por qué? No sé, no entiendo nada Bueno, deciros que Somos casi mil personas en el Discord Exclamación Discord Y os podéis unir al Discord A alguien súper guapo, ¿no? Y... Que te lo has comido, literalmente Aquí es donde dicen E No entiendo nada No... No entiendo lo que quieres decir, la verdad O lo que queréis decir Yo ya me estoy liando, ¿eh? Yo ya me estoy liando Muchísimo, ¿eh? Eh, eh, eh Eh Sí Eh... Mañana queréis directo Vale, vamos a empezar hablando de eso Para empezar, evidentemente Lo primero que vamos a hablar Es que mañana ¿Vale? A las 11 Tú dirás Coño, Joselu La beta sale a las 12 Vale ¡Me la suba! No, pero... En serio La beta sale a las 12 Nosotros estaremos Desde las 11 ¿Por qué? Mira, pues la verdad Es que yo no tengo necesidad De engañar a nadie Yo por mí prenderé directo A las 11 y media Pero todo el mundo Va a empezar a prender A las 11 A las 10 y media Y digo, mira La verdad es que Para que todo el mundo Prenda directo Y yo prende el último Pues me suda la polla Prende a las 11 Y a tomar por culo Y ya está En plan Yo no voy a engañar a nadie A decir, no chicos Vamos a hacer una pequeña previa Para ir comentando todo el tema Todo lo que podemos ver Dentro de la beta De Victory Road Me suda la polla Yo voy a prender a las 11 Porque todo el mundo Va a empezar a prender A las 10, a las 10 y media A las 11 Digo, mira Yo a las 10 y media Y ahora yo no me voy a levantar temprano Vale, eso va a empezar Entonces Prender a las 11 Porque la mayoría de gente A prender a las 11 A las 10 y media Y yo digo Que yo Hermano Tendré que hacerlo yo también ¿Sabes? Porque tampoco me voy a quedar Yo aquí el último Prendiendo directo Y que la gente Se vaya dando para un directo Para otro A mí me compense Evidentemente Que la gente entre en mi directo En vez de En el de cualquier otra persona Evidentemente ¿No? En plan Es así ¿No? En plan Si ahora es que le podéis decir Chicos No me veáis a mí Mirad a Dextra mañana O sea Es como que No voy a decir eso Evidentemente ¿No? En plan Tampoco voy a decir Venme a mí Y no verlo a él En plan Sabes lo que os digo Pero que me compensa A prender Eh Antes Antes que Antes que O al menos Antes que la peña O a la vez que la peña Que vaya a prender Directo con Inazuma ¿No? Entonces voy a prender Directo a las 11 Y ya estaría ¿Vale? Y ya estaría O sea Tampoco voy a ser De la gente que ha dicho No, no chicos A las 10 O a las 9 Yo he dicho hasta las 9 y media He dicho Pero vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver O sea ¿Qué coño vas a hacer Desde las 9 y media en directo? O sea ¿Qué coño vas a hacer Desde las 9 y media en directo? O sea Yo de verdad que no lo entiendo O sea Tú dices Bueno A las 11 Vale Pero a las 9 y media En plan ¿Pero qué coño vas a hacer? 10 y media 11 y media 2 horas y media Pero vamos a ver En plan Que te dan la beta antes En plan ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a pasar en el Zoom Eleven 1 de nuevo? No sé Pero bueno Que tampoco me va a caer Que cada uno lo que quiera Y ya está ¿Vale? Pero básicamente eso Mañana iba a prender a las 11 y media Pero va a ser a las 11 Que de hecho Vamos a enseñar El pequeño cartelito En forma de bienvenida a la beta Que he hecho Porque nos representa Absolutamente todo Lo hice en 5 minutos esta mañana Pero me ha gustado el medio Como ha quedado La verdad Está Está chulo Está chulo Está chulo Mira, espérate Vas a agrupar viendo a Nelly Es que no, no López No vayas por ahí En fin Ahí está ¿Vale? Y yo no Está súper tocha Está súper tocha la escena Me cago en la puta, tío Cago en la puta Espérate Espérate, espérate Y yo A ver A ver Espérate, espérate Y ya espérate ¿Puedo poner el chat? Ahí está Ahí está Vale Pues literalmente eso Tal cual somos nosotros Yo el día de mi boda Yo Yo mañana Sale el Victory Road Es que es tal cual, eh Es que es tal cual Todos nosotros, eh Y que por cierto Súbelo Que es muy pequeño ¿Cómo que lo suba Que es muy pequeño? En plan que Lo suba para arriba No sé Se va a quedar ahí La verdad es que La escena la tengo Perfectamente configurada Para la capturadora Y Y para el TikTok Y TikTok Mañana estará más en directo En simultáneo, ¿vale? Pero eso Y orgulloso Evidentemente En plan Es que es tal cual En plan Somos nosotros Que yo mañana Aviso de que no le entras De chaqueta, ¿vale? O sea, mi idea Es Que por cierto En plan Esto lo voy a resubir a YouTube Pero no lo voy a editar Ni absolutamente nada Bueno, como si yo No voy a editar las dos cosas En plan Yo nunca edito Pero bueno Básicamente eso, ¿no? En plan De que yo esto lo subí Tal cual Ni hacer relación para YouTube Ni nada Porque al final yo creo Que este sea el directo Más natural de la historia Hablar De lo que nos venga en ganas Responder vuestras dudas Y todo eso Que de hecho Eh Iba a decir Mira Cexo ha preguntado una duda Por aquí por el chat Y ha puesto José 1 La verdad sale para PSP Para PSP Para Wii Para la Hostia Para Advance Tío No es de la mañana, ¿eh? Hostia No la han confirmado Para Game Boy Advance, ¿verdad? Para SPL creo que sí Para la SPL que sí sale Pero para Advance No sé Para la calculadora Solo la de Windows 11 La del 10 ya Te da fallo En plan Creo que lo puedes intentar meter Juego, pero Pero te sale fallo Eh ¿Cómo no sé Para el catel Me rayo? ¿Y será para microondas Y hornos Ultimate HT 4K? También, también Mío, quítame, corre ¿Qué dice? ¿Qué dice? Que yo en plan Fuera coña En plan la beta Mañana Solo sale En plan Fuera cachondeo Solo sale para el catel No, no En serio En serio, ¿vale? En serio La beta mañana Solo sale Es que no puedo Enfrentarme leyendo el chat Es que no puedo Enfrentarme leyendo Va a salir para nevera No, no puedo, tío No puedo La beta sale mañana La beta sale mañana Solo para la Switch ¿Vale? Solo y exclusivamente Es que no puedo No puedo Enfrentarme leyendo el chat Tío Para la Thermomix La beta sale solamente mañana Para la Switch Y próximamente ¿Vale? Miren Voy a tapar el chat No puedo más No puedo más, tío No puedo más Dios Eh Palomix 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 No puedo más, eh No puedo más Dios Dios Escúchame La beta La beta solo saldrá Exclusivamente para Switch Mañana Y próximamente Será para PC En Steam Para Play 5 Para Play 4 Y ya está En plan Para móvil no han dicho nada Para móvil no han dicho nada Así que eso ¿Vale? Lo que va a decir Que yo mañana ¿Vale? No iré tal cual No iré tal cual Como a Fernanfloo Aquí ¿Vale? Yo mañana En modo Fernanfloo No iré Iré mejor ¿Vale? Mañana Me voy a poner un outfit Estatosférico Un outfit Que no va a tener sentido No voy a hacer cosplay No voy a hacer cosplay de Kevin ¿Vale? No voy a hacer cosplay de Kevin Como muchos me habéis pedido No lo voy a hacer ¿Lo voy a hacer? Sí Lo haré Pero más adelante Por ahora no lo voy a hacer En bolas Pero no lo digas Pero no lo digas No Fuera coñas En plan No voy a hacer cosplay de nada Pero voy a ir Con Con una pequeña prenda ¿Vale? Una pequeña prenda Un tanto Exótica Y extravagante Que me gusta mucho A lo mejor a vosotros Os sudo más la polla Pero a mí hace bastante ilusión Llevarla Porque me representa Mucho Y nada En plan Que nunca la he enseñado en stream La tengo aquí desde hace una semana Y nada En plan Que eso ¿La camiseta del torneo que hiciste? No, no Es una cosa que nunca he enseñado aquí En directo O sea Yo no voy a decir nada No voy a decir Sí No Puede ser No lo sé Yo no voy a decir nada Es una cosa que me hace ilusión llevarla Y ya estaría ¿Vale? Ya mañana lo veréis Directo más 18 Let's go Vamos Una camiseta con la cara de Sanford Dios me libre Dios me libre De llevar esa camiseta Tu representación es esa calvita brillante Escúchame Escúchame Que hay sos Menos insultos Suscríbete A pagar En este canal Yo no le pago a los mods Los mods Me pagan a mí Por ser mods de este canal No, pero Pero fuera coña En plan Que ya veréis mañana Ya veréis mañana Que Que es lo que es ¿Vale? Que por cierto En plan Nos quedan Así a prox 50 seguidores Para llegar a los 3500 En plan Yo no digo nada Pero Si entre hoy y mañana Nos llegamos A los 3500 Yo creo que Es posible Que Que no haya gasolina Para Rayo McQueen En plan Yo No quiero decir mucho Pero puede ser Que Rayo McQueen Ya Que le quite Todo Todo Tordiesel Puede ser Puede ser ¿Qué pasa si llega la meta? Pues Que diré Que muchas gracias Que os quiero Y pondremos metas De 4000 Seguidores Y seguramente Meta de Subs Seguramente también Pondremos O sea A lo mejor Iba a hacer la rata De Bueno chicos 100 subs Y cosplay de Kevin Vamos Podría hacerlo Pero bueno Bueno y a lo mejor Lo hago En verdad que más da O sea A ver El cosplay lo voy a hacer Igualmente Pero yo que sé En plan Si llegamos a 100 Es como que lo hago Del tirón En plan Y no hace falta Que esperemos Al juego final Porque yo El cosplay de Kevin Lo quería hacer Para Para Consular el juego final De Inazumel En Victory Road De Kevin No de Xavi No de Kevin De Kevin No de Xavi De Kevin Lo iba El cosplay lo iba a hacer Para aducinar el Victory Road Pero en verdad En verdad En verdad De Iniesta A ver De Iniesta De Iniesta Lo tengo un poco más fácil La verdad Pero Pero eso Pues voy a poner La meta de subs Y en cuanto lleguemos A las 100 subs Del tirón Cojo Digo Sergio Escúchame Mañana Que tú sepas Que me tienes que teñir de rosa O sea Sería mi peluquero ¿Vale? En plan Es así 100 subs Y drogamos al Nathan Por lo menos 100 subs En plan No hace falta ni 100 Ni 50 No hace falta ni 1 O sea Eso ya lo hace él a diario Y gratis Bueno gratis no Él paga por hacerlo Evidentemente ¿No? Sé que es una tontería Pero Ni ninguna manera Para que Los que somos de Play Podamos jugar ya Con alguna ROM O algo La verdad es que Creo que No la hay MTC La verdad Creo que no la hay Tío Creo que no la hay O sea Ojalá O la La viera Ojalá se reanplay directamente Pero Me parece a mí que no Y que por cierto Que hoy Que hoy no he aprendido a las 4 Pero por el simple hecho De que tenía que ir a comer Con mi familia y tal Pero bueno A las 6 y media También es una buena hora ¿No? O sea Al final me pongo aquí Con los chavales Habla un ratito Una cosa y otra Y al final A las 6 y media Después de comer Después de merendar Después de echar una partida También está bien Tío O sea A veces También está bien Como irte a la calle Toda por culo Pero ve tranquilote Ponerte a charlar Es como que estoy Estoy chill de cojones ¿No? Joder Que buena está el agua Tuita que heroína Dice que no te quiero a su O nos cerré la meta Para siempre Hostia eh Hostia Hay que tener cuidado eh Hostia que por cierto El chat Se ha bugueado eh Porque estoy leyendo El chat En grande O sea Abajo mía Veo el chat Como tal Pero Pero no me sale Más chat Eh En el chat Del stream Como tal O sea A ver Espérate 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 Eh Iván Eh Y leo Javi Eh Y yo todo el mundo Que esté por aquí Os quiero mucho Pero no me sale El chat bien En plan Los leo muy chiquititos Tío No No entiendo El por qué me sale Tan pequeño Tío O sea Ahora se me actualizará Y me hará el chat En el OBS Y ya estaría Pero no 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 os puedo leer Literalmente vuestro nombre No me sale O sea A ver Espérate ¿Qué pone? Eh Hola buenas Y yo es que No leo los nombres Tío Es que me cago en la puta Yo A ver Y cambio de escena Eh Ahora 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 Kagakufalu Bienvenidísimo Eh Swarlun El Samurai ¿Qué cojones El puto nombre Tío? ¿Qué tal estamos? Swarlun Bienvenidísimo Picha Íñigo Vela Pero No Íñigo O Íñigo No sé En plan Bienvenidísimo También Aunque tú ya estabas Gente por aquí ¿No? Te mola Está guapo ¿Eh? O sea Swarlun O sea Te refieres a Swarlun Tú no eres por Swarlun El Pokémon La evolución de Shigwaddle ¿No? En plan A lo mejor no es eso Estoy yo aquí cagándola Pero Pero vastísimo Es por eso ¿No? Sí, sí El Pokémon Vale, vale, vale Entonces sí que le sé Le sé Ricardín ¿Qué pasa Picha? Bienvenidísimo Estoy escargando En azúmenes en Google Así para jugar Por primera vez Ricardín Es que cada vez que entra Es que necesito decírtelo Tío Es que eres el mejor No tiene sentido En plan El Ricardín Es que le suda la polla Todo O sea Ricardín Entra un día Y te puede decir Hola ¿Qué pasa máquina? Y te da mil bits Otro día A lo mejor te dice Otro día A lo mejor te dice Bueno Esta noche Voy de barbacoa Y mañana Que sale la beta Ricardín Entra te dice hoy Bueno Me voy a estar En azúmenes en Google Galaxy Que lo voy a jugar Por primera vez Es que se la pela Tío Es que Ricardín es el mejor Tío Ricardín no tiene Ningún tipo de sentido O el otro día Que Ricardín se suscribió Cuando yo no estaba en directo O sea Nadie Absolutamente nadie Suscribe en directo O sea Cuando yo estoy fuera de directo Porque claro De normal la sub Te hace ilusión Como soltarlo Eh Sortarlo cuando el streamer Está en directo Lo que sea Ricardín no Ricardín le suda la polla O sea Metí yo en el OBS Y vi que Karen se había suscrito Y yo ¿Quién coño se va a suscribir yo? Estando fuera de directo Y la Ricardín Claro Ahora Ahora todo me cuadraba O sea A quien echo de menos Al Carlos Tío El Carlos Espero que vuelva Porque el Carlos Ya lleva un par de semanitas Que no No aparece por aquí El puto Carlos Y Carlos es leyenda Historia de que al canal Y el hijo puto no aparece José Luis Yo tengo otro dibujo De tú como si fuera Persona de una zuma En lápiz y papel Me falta pasarlo digital Son cositas Son cositas La verdad Agregarás a gente A la Switch para jugar De hecho Vamos a encender la Switch Y voy a enseñar La cantidad de solicitudes Que me han llegado Para Bueno Que me han llegado de amistad ¿Vale? Me paso una vez al mes Y no me echas de menos A ver Kaisos Pero tú entiendes que Carlos Carlos es un tío Que se pasaba todos los días ¿Vale? Y Carlos a lo mejor Era Es que era Carlos era un ser mitológico O sea Carlos era más Un dinosaurio Que una persona ¿Vale? Tú entiéndelo En plan Carlos es Es un dinosaurio No sé No es coña Que yo también me llamo Carlos No, pero Carlos Tú eres Carlos Vale Carlos Un tío tranquilo No sé qué Pero otro Carlos Es que lo toca la paja Desde un dinosaurio Hasta un policía nacional De 44 años Con hijos y todo En plan O un chaval De 12 años En plan Que se la pele todo O sea Carlos es muchas cosas Que por cierto Busco una manera Para el Pikachu Ya no muera Y lo voy a poner aquí Pegado al micro Y a chuparla ¿Vale? Es mañana 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 No va a tener sentido Es mañana por fin Claro Y aparte Y aparte Es Carlos Con gas Claro Que también es eso Que también influye En fin HDMI Ahí está Ahí está Vale Os voy a enseñar La cantidad de solicitudes Que por cierto Ahora ponemos el layout Switch OLED o normal Es la normal Es la normal He borrado Absolutamente Todo lo que tenía De juegos Porque vamos Se va a quedar sin espacio Tu pack Imagínate que Que hace falta más espacio Pues iré a borrado todo Me he dedicado Bueno Pongo el Let's Go Pikachu Porque ya por si termina Con la consola No lo quería borrar El Pokémon Home Me lo quedo Porque tengo ahí Almacenado como Dos mil y pico de Pokémon Casi tres mil creo Pero bueno La cosa Eh Ah O sea Es menos tiene este perfil Esperate Era de hecho Para que os hagáis una idea Esperate Voy a poner Voy a poner este layout Para verlo mejor Me creé un perfil Vale Es japonés Vale Está guapo el layout Está guapo el layout Fuera coñas Eh La cosa Me creé un perfil japonés Vale Para Qué bonito el layout Eh He pillado Uno que subió Ruko a Twitter Y lo he modificado A mi antojo Y ya estaría Ha quedado bastante chulo La cosa Eh Me creé un perfil japonés Por si acaso Se llama Vita en Japón Y le llamé Carlos En plan Para hacer la coña Y cuando yo estuviera Aquí en directo O sea decirle Carlos mira Ahora eres japonés Algo así Pero al final No hace falta A mi me creé un perfil Que se llama Que se llama Carlos Y ya está En plan Pero me creé por el meme En plan Por Carlos del canal Y ya estaría En plan Literalmente es lo que ocurrió Esta es la página De mis novias Que a ver si voy a borrar el perfil Porque claro Ya mis novias Mis novias No va a venir aquí a mi casa A jugar a la Switch En plan Sería una invitación Un tanto indecente Decirle Hola Vienes a mi casa A jugar a la Switch Como que no pega En plan Seré un poco follower Y estaría feo En plan No pega En fin Mi perfil Vamos a lo que vamos La cosa Y yo en verdad Está guapo O sea en verdad Está guapo el layout En verdad me mola Como ha quedado Ahí el chat avanzando Una cosa y otra Que por cierto He puesto el chat Para que no desaparezca En plan Porque antes se Se quitaba del tirón Y como que no pegaba En plan Estaría Está feo Sí, sí Ex novia Tal cual Ex novia Sí, sí Blade Young Ex novia Eh Sacanove ¿Cómo estamos picha? ¿Cuál está de José 9.3 Me voy a salir a la beta? Es que son cositas Bueno Páginas de José Lo voy a meterme por aquí ¿Vale? 67 solicitudes Tócate los cojones Que por cierto Si alguien me quiere ir agregando El código está Justo por ahí abajo En plan He dejado ahí la clave Con nuestro título Va a ser Los calvos FC Que no tenga ningún tipo de sentido Y Y eso no En plan Para que Quien quiera enviar la solicitud Pues Pues ahí la tiene Mientras estamos jugando La gente puede coger El cipo Te voy a agregar del tirón Pimba Y ya estaría 68 Yo mañana te la envío Por 68 Ahí están todas las solicitudes Que no tengan ningún tipo de sentido Las ir aceptando Mientras que habíamos jugando mañana Tampoco me voy a poner yo aquí ahora A aceptar Una, otra No sé qué O sea Yo es lo que os digo En plan Yo ir aceptando todas las solicitudes Cuando vayamos a jugar Por ejemplo Quiero jugar con Genesis Pues Genesis yo cojo Y te acepto mañana Quiero jugar Por ejemplo Con Iker Pues acepto a Iker mañana Lo que no quiero hacer Es ir aceptando A todo el mundo ya Porque si no Va a ser una fumada Gorda ¿Vale? Y no No es plan No es plan Pero bueno Básicamente eso ¿Eh? ¿Se sabe Qué jugadores nos arrancan de inicio? ¿Y cuáles tenemos Que ir desbloqueando jugándolo? Mira pues De hecho Palesito Sí que se sabe Tanto el Japan Dreams Que va a ser el equipo Que me voy a pillar yo Como el Inazuma Al Stars ¿Vale? Va a ser Los equipos que juguemos al principio Y luego desbloquearemos La Alius Master ¡Vamos! ¡Ese Prime tío! Muchas gracias a que no we tío Que no tenga ningún tipo de sentido Que por cierto El otro día llegamos a 50 subs Como ayer no hice directo Pues somos 47 ahora mismo No creo que algún máquina O unos cuantos máquinas Quedan suscribir Y empezamos mañana en el directo Con 50 subs Así súper Súper perro Súper guarro Con más ruido de defensivo En plan Que no tenga sentido ¿no? En plan Yo lo dejo caer Ya cada uno cae lo que quiera evidentemente Pero bueno Eh ¡Sacarrua! La cosa aquí yo Que Javi Muchas gracias por Por el follow tío Muchas gracias brother Eh No hay imágenes De perfil de Inazuma ¿verdad? ¿Crees que En el futuro lo pondrán? Hombre Estaría bastante Bastante guapo O sea Imágenes como tal Espera que no quiero que salga mi correo ni nada No sale ¿no? Nada Ya me puse al dinosaurio este de Mario Porque está guapo Pero como tal Imágenes Como a ver No hay ni de Pokémon ¿no? Es que no hay ni de Pokémon O sea hay de De Splatoon De Animal Crossing De Mario Pero Inazuma No hay ni de Pokémon Macho Si es que no hay ni de Pokémon Vaya puta mierda Si es que no hay Es que esto es una basura bro De Pokémon De Pokémon si hay ¿Dónde? ¿Dónde hay de Pokémon? No hay ¿no? ¿Si? ¿Dónde? Y yo es que no ¿eh? Ah En la tienda ¿no? Vale 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 Claro Claro Te las tienes que comprar ¿no? Vale Pues después a mi me quedo con el dinosaurio este Que está guapo Que me gustan los dinosaurios Me gusta Mario Y ya estaría Picha Yo Yo paso de comprar Pero bueno chavales Que lo que os digo Que si queréis enviar solicitud El código Literalmente lo tenéis Lo tenéis justo ahí ¿vale? Tanto en la pantalla Como abajo De los Calibus FC Y ya estaría ¿eh? Y ya estaría Hostia Me habéis enviado Me habéis enviado Unas pocas más ¿eh? Me habéis enviado Unas poquitas más ¿eh? Chavales Unas poquitas más Que no tenga sentido ¿eh? Del Mario Odyssey ¿no? Si, si, si Que yo me lo pasé a enterar el juego ese Está muy guapo ¿eh? ¿Vas a aceptar a todos? A ver Aceptaremos Mirate que vayamos jugando O sea Yo lo que os digo chavales Que mañana seguramente Primero hagamos un directo Probando un poquito todo por encima Y luego Haremos directos Jugando con vosotros Jugando partidos online Jugando contra streamers Youtubers A lo mejor haciendo retos Bueno Y muchas más cosas en verdad Que iréis viendo Pero Vamos a A explotar mucho la beta ¿eh? También tengo vídeos pensados Vídeos exclusivos para Youtube Que no se harán en Twitch Porque me gustaría subir Como muchos vídeos entre medias Aparte del directo que haga Todos los días Porque estar todos los días en directo Eh Me gustaría Subir vídeos Aparte a Youtube Y así como que Ir rellenando más Y más Y más Youtube O sea Tengo Tengo ya este equipo temático Pensados con jugadores de la beta O sea Yo tengo ya No es broma O sea Mira No voy a decir tal cual Tal cual Tal cual Tal cual No voy a decir cuánto Eh Pero voy a decir Un número aproximado De vídeos Y Que tengo Bueno de vídeos Si de vídeos que tengo pensados Y de directos ¿vale? Que al final Viene a ser lo mismo Porque los directos esos mismos Se resubirían Yo tengo ya pensado Para hacer Con la beta Tengo apuntados 16 vídeos ¿Vale? En plan de Contando directos Y vídeos aparte 16 Tal cual Mira justo Lo voy a decir Me la pela 16 ¿Vale? Y eso son Eso es Cosas que Tengo ya apuntadas Porque sé que las voy a hacer 100% Poco a poco y tal Pero que van a haber Muchas más cosas O sea que seguramente De esas 16 Mañana a lo mejor Son 20 y pico De ideas que tengo yo Que las voy a realizar 100% Y que las miniaturas Ya se están realizando Porque Os comento básicamente Voy a quitar ya esto Bueno Voy a dejar en verdad La pantalla está puesta Por si alguien quiere Ir agregándome y tal Pues Se lo dejo ahí puesto Y Y ya estaría ¿Llegaremos a las 100 solicitudes hoy? No creo ¿No? En plan Yo voy a dejar esto aquí Y Y ya estaría Pero vamos que Y enviándole solicitud y tal Y ya estaría Y también Avisar de que Si os queréis unir al Discord Exclamación Discord Somos casi mil personas en el Discord Si os queréis unir Oye pues mire puta madre En plan Cositas ¿Cómo te envío Soli? Pues te metes En añadir amigo Buscar por clave de amigo Y Y añades literalmente Pues Mi clave que pone Al lado de las alertas Justo abajo del layout Pone los calvos FC Clave de amigo Y ahí Escribe mi clave Y ya estaría Soy la solicitud 74 Bueno y 75 Cositas eh Cositas Eh Fuera coño Una pregunta seria ¿Los equipos se pueden personalizar? O sea ¿Pasar un jugador de otro equipo? Correcto Correcto O sea Los equipos Que esto es una cosa Que mucha gente duda Los equipos como tal Se pueden personalizar O sea tú puedes jugar Por defecto Con Inazuma Alestars Que es el equipo de Mark Básicamente Mark y toda esta peña Bueno te voy a decir Los capitanes Porque es lo que me voy a recordar El equipo de Mark Inazuma Alestars El equipo de Jude El Japan Dreams Y el equipo De Eh Xavier Shen Que sería La Alius Masters ¿Vale? ¿Aiza que va a tener Técnica tiro? Hombre pues debería ¿No? Debería Vamos Creo que salió Incluso en uno de los trailers Que tenía Técnica de tiro Yo lo que habría hecho Es añadir a Norica Al equipo de Sangu Para tener dos porteros Como el resto Hombre En verdad En verdad Hubiera sido la polla Hostia En verdad En verdad Hubiera sido la polla Tío Porque Otra cosa no Hablemos de De que Zanark Es imparable En la beta O sea ¿Quién coño va a sacar Eso de que Zanark Es imparable en la beta Porque no hay ningún Portero de aire? O sea Alguien lo tiene que comentar ya Eh Inatubers Muchas gracias por el follow Tío Muchas gracias Que no tenga sentido O sea Es curioso el nombre Inatubers Y ya estaría Eh Y ya estaría Eh Eh José Lu ¿Qué medias? Eh Son la La cal Para equipa ahí Hostia Hostia No se habrá que decirte Yo en el OBS Cojo Lo modifico ahí Eh Headforce Artur David Y yo Toda la peña Eh Que me está Siguiendo esas cosas Os amo Y os llevo en el pecho Que no tengo sentido ¿Cuántas personas somos en el directo de hoy? Coño 80 personas Pan Yo no me lo esperaba Eh Llevábamos los dos Si sabes cuántos eran O pensaba a lo mejor 30 y algo 40 personas Lo que somos 50 incluso a veces Somos siempre Ahora de repente veo 80 y pico personas Hablando de chill De lo de mañana Hostia pues Que no tenga sentido Muchas gracias a todos chavales Mañana Mañana de histórico Y os recuerdo Que estaremos a las 11 Aquí en directito Y que no tenga sentido Pero dé el tirón Del tirón O sea A las 11 Hora española Estaremos aquí Y a las 12 Le metemos plomo Y vamos a hacer muchas cositas Vais a flipar Con todo el contenido Que voy a traer Con la beta de Victory Road Y vamos a flipar todo Porque por fin Picha Por fin Ya tocada Vamos a estar Con un puto juego Nuevo de Inazuma Y que no tenga Ningún tipo de sentido Que por cierto Exclamación YT Si queréis Si queréis Ver todo Por si acaso En plan Porque yo todo Lo resubo Todo de Twitch Lo resubo a Youtube Y si no queréis perderos nada Pues coño Me seguís en Youtube Y ya estaría ¿Vale? Y ya estaría Que no tenga ningún tipo de sentido Que en Youtube Últimamente estamos teniendo Mucho, mucho apoyo O sea Cosa que subo Que subo muchas cosas O sea Que es lo que me sorprende Si fuera un vídeo a la semana De hecho de curiosidades No sé qué Me pillan muchas visitas Pero no Yo subo tal cual Vídeo ahí hablando Durante una hora Dos Jugando lo que sea Y tienen 7000 visitas 4000 visitas Y yo Para mí es una locura En plan Yo no lo digo para decir Miradme hijos de puta Estoy Consiguiendo Repercusión Vamos O sea Que también me alegro Evidentemente Eso tampoco somos Gelipollas Pero coño En plan De que Tío que me alegro Porque al final Yo otra cosa no Pero yo sé Reconocer que yo me lo curro Mucho tío Y al final Como estoy viendo Más visitas Más reconocimientos Que la peña Le mola mis vídeos Muchos comentarios De apoyo Y demás Tío yo Eso Lo valoro muchísimo Tío O sea Lo valoro muchísimo Y Y la dejo un montón Toda la peña Que me ve Tanto en Youtube Como en Twitch Ahora en TikTok Estamos bastante activos también Y que yo Que llevo en el pecho Que no tiene sentido Hermano No tiene sentido O sea Es que Os amo tío Os amo Habéis preguntado Por la capturadora Por la cámara Y todo el rollo A ver La cámara Pacurlos La pregunta Ahora voy a responder El resto de preguntas Vale Curlos La cámara Pues literalmente Le das al alt Vale En plan Yo lo doy aquí Por ejemplo Mi cámara Para que lo veas Vale Yo lo doy al alt Y la cámara En verdad O puede ocupar Hasta aquí Si quiero Vale Pero yo le doy al alt Y recorto esto aquí Y ya estaría Pero es lo que te digo En plan Yo puedo recordar Incluso hasta aquí Y me ves media cara Pero es mentira Pero cojo Y la grabación Y ya estaría No agregas Vamos a agregar mañana O sea Ir viendo la solicitud Y mañana Por la tarde noche O sea Mañana a las 11 de la mañana Estaremos aquí en directo Vale Pero haremos como doble directo Es mi idea A lo mejor hago Directo consecutivo Pero no lo sé Vale Pero que mañana Lo importante Mañana Cuando vamos a jugar online Partidos y tal Ir agregando A medida que vayamos a jugar Vale Que si no Va a ser un lío increíble Pero bueno Que lo que iba a decir Después La Switch Pues con la capturadora Cojo Y Y la pillo ahí Directamente de la Switch Y ya estaría O sea Es una capturadora Que la verdad Que no me puedo dejar Porque va con bastante poco delay O sea Fijaos Que pulso Y va literalmente Como Como si estuviera En una pantalla normal Y se va la capturadora O sea La capturadora La verdad Es que no No me puedo dejar nada Porque es Muy muy buena Tío Y me alegro No haber me agachado Lo que me agaché En la puta capturadora Que me gustó 180 pavos creo En la puta capturadora O sea O sea Merece la pena Los 180 pavos Merece la pena Picha Merece la pena O sea No tiene sentido Lo bien que va La puta capturadora Tío Pero bueno Que Lo que iba a decir Que El sonido Sacanue No te lo pilla Una de 7 pavos Y no le pilla el sonido Hostia Es que lo mejor Es por eso Prueba a mirar En el OBS Raúl Muchas gracias Por ese pedazo De follow Tiene solo la entrada ¿Verdad? Si tiene solo la entrada Saca en un web Estamos Estamos jodidos Pero bueno Puedes mirar El OBS Audio del escritorio Salida Y Mono Espérate Que no me acuerdo Ni como se llama El nombre de eso Monitorización Y salida Activa esas dos cosas Prueba Y a lo mejor Te deja Chicos Casi 80 solicitudes Vamos a seguir Que no tenga sentido Y por cierto Unirse al Discord Es un super guapo En plan que por ahí Voy anunciando cositas Una cosa Otra Exclamación Discord Mononucleosis Y yo Unirse al Discord Que no tenga sentido Chavales Vamos a llegar a las mil personas Hoy en el Discord ¿No? ¿Cuántos somos en el Discord ya? A lo mejor ya somos mil Y estoy yo aquí hablando Por hablar Si soy yo Un puto gilipollas ¿Sabes? Somos Y yo 990 Y Ojo Sergio Muchas gracias Brother Muchas gracias Tío Eh Duquelo Muchas gracias Tío Eh Raúl Raúl Muchas gracias por los follows Eh Y yo Y yo Y yo Y yo Y yo Que de peña Que de peña Que de peña Son en el Discord hermano Y yo Somos casi mil O sea Ya somos mil No sé No se motoriza Me sale 992 Por la cara Por la cara Y Y chicos eso En plan Y agregando ahí Y Y mañana Vale Eh Mañana ya Eh Voy aceptando a la peña Vale Kaisoz Perdón No te quiero ignorar Vale No te quiero La beta va a triunfar Bueno Bueno 79 ¿Dónde vas? Escúchame Dani Eh Yo tenía Antes de prender directo 63 Más o menos Y ese Prender Y ponerla Ya Con las solicitudes Y de repente veo que hay 75 Y yo Ah bueno Y ya 80 prácticamente No No tiene ningún tipo de sentido Dani O sea Es fumadón El de esta tiene que tener Más de 100 seguro O sea Que locura macho Que locura Eh Ponle altavoces ¿Cómo que le pongo altavoces? ¿A qué te refieres? Salió en Twitter José Lucharli ¿Has visto que ha dicho el chico por Twitter Tirando aquí a la comunidad Zuma? Se puso a insultar súper Súper semao No sé qué La chica por lo que tengo entendido Se llama Ah Ah Una polla pa' ti Una polla pa' ti Mira Lo de Ana Bobuele Lo llevo diciendo yo Desde el segundo de la ESO Chaval Chaval ¡Ja! Vamos hombre Vamos 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 A mí no me la cuela A mí no me la cuela Chaval ¿Viste ra de tetas José Lu? Eh De tetas Sí De tetas Eh La verdad es que no He visto que lo ha sacado Rap de Innozumel in Heroes Pero Pero no tío La verdad es que no No lo he visto O sea A lo mejor lo vemos ahora Podría estar guapo O a lo mejor Y yo que somos 100 personas En plan Me vamos a pasar el cursor Y somos 100 personas Hermano ¿Qué está pasando? En plan Fumamos porros Todos Literalmente Hermano ¿Qué está pasando tío? O sea Va a ser un directo chill Yo digo Bueno Voy a abrir Charlando con los chavales De la beta de mañana Respondido dudas Una cosa y otra Y claro Yo digo No sé En plan Estaremos Unas pocos Los de siempre No sé qué De repente hay 100 personas En el directo Y yo A bueno En plan No tiene sentido En plan Osamos O sea ¿Qué cojones tío? Pero no lo voy a mirar más Porque ya Si veo que baja Sube Que yo Digo No lo voy a mirar más Que tampoco me gusta demasiado Mirarlo hermano Yo es que he pillado vacaciones También ¿Cómo que has pillado vacaciones También? ¿A qué te refieres tío? Y yo Somos mil ya En el Discord Y yo Que no se actualiza Picha Que no se queda actualiza hermano Que no se actualiza Estoy seguro Estoy segurísimo Que somos más de mil Pero se me queda Y a veces a ver el Discord Y a ver Que yo Que no me toque los huevos tío Que es que somos más de mil Seguros en el Discord hermano Y yo Pero no se actualiza tío ¿Por qué no se actualiza? ¿Por qué no se actualiza? ¿Por qué no se actualiza el Discord? Da igual Que yo Gracias por los mil Somos más de mil en el Discord Seguro En plan Me la juego Lo que sea O sea Es que me ha puesto lo que sea hermano No podemos ser menos de mil Es imposible Literalmente Es imposible Y aprovecho y lo digo Quien que va por el chat general del Discord Lo puede hacer Yo de vez en cuando me meto Y digo Clembuterol Y cosas aleatorias En plan Que no tengan sentido 100 personas Son 4 clases de instituto Básicamente Hombre Es Es bastante gente En verdad La fecha para el lanzamiento Del juego final Se sabe No se sabe la fecha Del lanzamiento final Pero Vale Pero Se sabe que Se va a decir la fecha En verano ¿Cuándo? No tengo Ni Ni puta idea La verdad Pues en junio En julio Agosto No sé Tío No sé No tengo ni idea Cuando me ha salido Que te llamaba Soy José Lutv Pensaba que eras el futbolista Mucha gente se lo piensa Tío O sea Incluso yo he visto comentarios En Youtube Diciendo ¿Es el futbolista? Jugando a Inazuma Y yo Sí Soy yo O sea Pero a lo mejor Ya no hace falta que responda yo La gente responde Sí Es él Mañana te voy a tomar esta pantalla Con la pantalla completa Seguramente hagamos un mix O sea Para ciertas cosas Nos pondremos Esta Este layout Y para Y para otra Nos pondremos Este de aquí ¿Vale? O sea que esto no es un layout como tal Pero eso Que me gusta A mi en verdad me gusta esto ¿Vale? Me gusta ¿Vale? 104 personas Vamos Pero eso A mi me gusta como tal Jugar así Porque es como lo clásico Y tal Y yo soy muy Muy old school En el aspecto de Que al final No hace falta Tener un pedazo de layout Y super bien encajado No sé qué Y a mi me gusta sí Pero Habrá Eh Ciertas veces Que Eh Yo coja Y diga Vale Pues Me apetece ponerme aquí Para que se vea todo entero Pues básicamente eso José Lu Yo movería Tu cara Eh Movería mi cara de O sea La quitarías ¿No? ¿A qué te refieres? Xavi Muchas gracias por el follow Tío Anto Luis Muchas gracias brother Eh N de narco 1004 en el discord Ah vale vale Es que como Como me sale 105-104 viewers En Twitch Yo que tirar tu cam Y te mutearía Sí ¿No? Sí Creo que la cámara Tapará mucho A ver Que si eso Como os digo En plan Que no tapara la pantalla De la Switch O sea Os gusta más así En verdad ¿Qué preferís? En layout tal cual así En plan Que pongas Josélo aquí abajo Con el chat aquí Con los calvos FC Meta de seguidores O preferís Eh O preferís así tal cual José Eh ¿Cómo que José? Mañana Mañana feliz Mañana feliz Mañana feliz Que no te ha sentido Ángel Ángel Mañana te voy a besar Mañana voy a ir Albacete A comerte la picha Eras de Albacete ¿No? En plan Eras de Albacete ¿No? A lo mejor la gente No lo sabía Claro A lo mejor acabo de liquear De donde eres Bueno Da igual Ángelico Te voy a comer la polla Me da igual O sea Me da exactamente igual Eh ¿Cómo han hecho para recortar la pantalla de la Switch? Si la anterior en verdad es Es chill de cojones también Pero habrá veces que me ponga también esta pantalla O sea Yo como que Iré Eh Iré cambiando de escena Mediante Vaya compensando más una y otra O sea Yo iré haciendo eso Y también haremos directo y simultáneo En TikTok ¿Vale? También haremos eso Para que la gente del TikTok vaya entrando ¡Ojo! Muchas gracias con la Kaux Tío Por ese pedazo de sub Que no tenga Ningún tipo de sentido Dos mesecitos Y encima Eh Con el Jack Walzai Que no tenga sentido ¿Eh? Creo que siempre compensa la 1 Yo creo que compensan ambas ¿Eh? Ambas Ambas escenas compensa bastante bien Te volverán a banear de TikTok José Lu No creo O sea Hablé con Andrés Martínez Que tiene bastante experiencia En el tema de De TikTok Una cosa Otra Y me dijo que Que puede decir palabrotas sin problema Pero que Que no dijera cosas muy específicas A lo mejor de Eres un hijo de puta No sé Cosas así que no las dijera Porque TikTok detecta Como que estás insultando a alguien En concreto Y como que Por eso te pueden banear O sea Si tú no coges Insultas a algo directamente TikTok No te lo detecta como un insulto Y tú dices Gilipollas Puta Cabrón No pasa nada En plan Podemos hablar así Chill Soy Andaluz De Cádiz Calvo No pasa nada Podemos decir esas cosas Pero mientras que no diga Eres un tal Ahí Ya se lía Pero mientras no Es como que tiene un mecanismo raro TikTok Pero como que lo controlo Y además que he puesto Una muy buena configuración Para que cuando cambie de escena En TikTok Como que dé exactamente igual En plan Bueno es que lo voy a enseñar En plan Es que me da igual O sea se ve raro Pero para TikTok Está bien configurado realmente O sea porque coges Pilla la pantalla en vertical Y esta escena Le doy a iniciar cámara virtual Y ya como que pilla La parte de arriba En TikTok tengo como Dos recuadros Con estamos en directo En Twitch No sé qué Y abajo El logo del Victory Road Es como que lo tengo Todo súper bien pillado Tío O sea y tengo ya Bueno Deeper Que es mi miniaturero actual Que le he pagado Literalmente un mes entero Para que esté a tope conmigo En plan de que yo te pago Lo que sea bro Y vas haciendo las miniaturas Poco a poco Pigin pam Pigin pam Mientras que yo te voy a ir mandando Ya tengo en un Google Doc Todas las miniaturas Que tiene que hacer Literalmente Para estos días Me ignora ¿Cómo lo has hecho En el stream labs? Puedes enseñar lo que quiero Hacerlo mañana Pero no me sale A mí no me pagas A ver Kaisoth A ver A ver Ten en cuenta de que Claro Esto me va a hacer Muchas miniaturas Pero Pero muy muchas ¿Sabes? Claro Es que es distinto Kaisoth O sea Tú estás aquí de manera opcional O sea Tienes mod Echas una mano Chill No sé qué Pero Hay que tener en cuenta De que Lo tuyo es opcional Lo suyo Si no me hace la miniatura Incendio su casa Entonces claro Estamos en situaciones distintas Aitor Lo que te va a decir Que Básicamente Tú coges ¿Vale? Con el alt ¿Vale? Tú pinchas la pantalla Y Y los bordes Vas Vas recortando Pinchas con el rato La pantalla Y con el alt Vas Recortando poco a poco O sea Más que Busca en google Si quieres O en youtube Tutorial de cómo Configurar bien Pantallas En los layout En el OBS Y tal Y así podrás Configurarlo bien Porque yo en verdad Ahora mismo Como que tampoco Te puedo decir demasiado Tío Vamos Que me tienes Como segunda opción No cabrón No No me rayes Es un rayante Es un rayante Hijo puta ¿A qué no vas a jugar ahora José Lu? Ahora mismo Nada O sea Ahora mismo Estamos charlando Ya me he quedado En esta En esta escena Porque estamos chill de cojones Y de paso Pues me podéis enviar Solicitud de amistad Y tal Pero Es lo que os digo En plan de que Por ahora no vamos a jugar Vamos a jugar Mañana a las 11 ¿Vale? Que evidentemente Toda la gente Que está aquí Ahora mismo En el directo Yo espero que mañana Evidentemente Esté por aquí también Que no tenga ningún tipo De sentido O sea A mí no me vale Sí, sí Me estoy Pero mañana No, no Mañana A las 11 de la mañana Te quiero aquí A ti, a ti, a ti Justo a ti Tú que me estás escuchando Mañana a las 11 Te quiero justo aquí Que no tenga ningún tipo De sentido Cuidado 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 Y yo espero A ver que ha pasado Y yo de verdad Youtube ¿Qué haces tío? ¿Qué coño haces Youtube? En plan Por lo que sea Compensaba ¿No? Por lo que sea Compensaba En plan De hecho Sababa usar el vídeo ¿Quieres ir viéndolo? Hombre, no Lo tengo puesto Para no ver los gilipollas Es que de verdad Picha De verdad Starceo Mucha gracias por el follow Tío Ojo que estamos a 40 Follows De los 4.000 Compártanle directo Así súper guapo Y llegamos hoy Y llegamos hoy A los Uy De los 4.000 De los 3.500 Perdón De los 4.000 Por la cara De los 4.000 Por la cara Que aparte en Youtube Ya somos como ¿Cuántos somos en Youtube? Bueno 6.150 Casi Casi 6.150 Y hace nada Hace nada Sí Hace nada Éramos 6.000 Justo No tiene sentido Lo que estamos avanzando Tío Con Inazuma Y de verdad Yo os llevo en el pecho Tío Todo el apoyo Que estamos recibiendo Últimamente Sale hoy a las 0.000 O mañana a las No, no Ninguna de las 2 Sale Mañana A las 12 ¿Vale? No es a las 0.000 Es a las 12 Mañana por la mañana ¿Vale? A las 12 de la mañana El pueblo tripiana No está aquí Me pasa a mí Que el tripi Está abandonado ¿Eh, David? Cuidado con el tripi Cuidado con el tripi 6K ¿Cómo que 6K, Diego? ¿Cómo que 6K? Bueno Somos 6, Pero de 6, ¿cuánto? Pero de 6, ¿cuánto? Te voy a decir exactamente Cuánto sale en YouTube 6,14K Ahí está Ahí está 6,14K Somos en YouTube Justo, justo, justo Bueno 6.143 seguidores en YouTube En fin Que eso, ¿vale? Que eso Que no tenga sentido Que no tenga sentido A ver si ¿Creéis que llegaremos pronto A los 10.000? Yo creo que en verdad Con la beta Con todo el contenido Que voy a hacer Una cosa y otra Yo creo que los 10.000 En unos meses Nos lo tanqueamos rápido O sea, yo creo que Seremos 10.000 en YouTube Fácil En dos meses a lo mejor Yo creo que sí O sea, hubo un mes Cuando Había como muchas noticias De Victory Road Una cosita Que sumamos casi Casi 1.000 seguidores En un Casi 1.000 subs En un mes Y otro mes Que tuvo un montón De visitas O sea No tiene sentido 10K en dos semanas Verás Hombre, pues Dios Te escuche Eduardo, la verdad Ojo, Eric Mucha por los bits Tío ¿Qué ganas Que salga Es Inazuma? Ojalá Actualizando a menudo Hasta que sale el juego Un saludo Fiera Hombre, para Dios Te escuche, Eric Que va actualizando Poco a poco Y que el juego No muera, tío ¿Cuándo se da la beta En PC y Play? Todavía no lo han dicho, eh Todavía Todavía no lo han dicho, tío Y mira Que yo aparecí Cuando tenías Que ha sido Un cast de subs ¿Cuándo ha pasado el tiempo? Hombre, pues la verdad Es que Ahora en el ámbito Inazuma Iker Somos Somos muchos más, tío O sea, ahora Las cosas como son He crecido con un grado de contenido O sea, cuando tú me empezaste a seguir Yo iba como Muy solito Ahí Una cosa y otra No era muy conocido En toda la comunidad Y hombre Ahora tampoco soy aquí El más conocido del mundo Pero, tío Me he dado a conocer Y al menos en Twitch Soy de los más De los más tops actuales De Inazuma y Levi Y coño Yo me siento orgulloso de mí mismo Pero vamos que Esto no soy solo yo Que esto somos todos O sea, toda la gente lleva Desde el principio apoyándome Que me ha seguido ayer Que me ha seguido hace un mes Hace dos meses O sea, somos todos Tanto la gente de YouTube De Twitch De TikTok Ahora también Que también en TikTok Estamos activos ahora O sea, es Todos, literalmente Todos los que lo dejo Lo que me he juntado Mira, suena la música Suena la música como Como triste, ¿no, tío? Como triste Nada, pero eso Al final es Esto es de todos, tío Es lo que Es lo que os digo Historia pura Historia pura, Iker Que no tenga sentido Es pura historia, chicos Es pura historia Del contenido O sea, no tiene sentido La salida de la beta Es la recompensa Tal cual, tal cual O sea, sí, sí, sí Es que es tal cual Historia de José Lu Del Mardi Nada de locos Historia de Inazuma Ah, del Mardi Del Madrid Vale, vale Del Mardi ¿Qué coño es eso? ¿De dónde eres, José Lu? De Cádiz Justamente De Andalucía Y yo voy a poner otra canción Que yo que está Está un poquito farruca El hecho de que coja Y por la cara pincha Me ponga ahí la canción Ahí súper triste Como que no No me pega mucho Capital o pueblo Eh... Ciudad No soy de Cádiz Capital Pero soy de San Fernando Ciudad Literalmente O sea... De San Fernando Cádiz Vamos, que Cádiz Me pilla a cinco minutos En coche Literalmente O sea, que tampoco Tampoco os quedamos lejos Y San Fernando Es una buena ciudad Así que Es lo que os digo Alaito mío A ver este señor tan guapo Cositas, eh Cositas Que de hecho Eh... Os lo voy adelantando La gente que sea de Andalucía Eh... De Cádiz Córdoba Málaga Huelva Y yo Da igual En plan Quedada en Sevilla El de 27 de abril Hay que hacer cartel todavía Haré un vídeo Lo anunciaré Pero quien quiera Ir a la quedada de Inezuma De Andalucía En Sevilla Puede venir ¿Vale? Puede venir Queda Andalucía en Sevilla 27 de abril Para que lo sepáis En la Plaza España será ¿Vale? Plaza España Sevilla 27 de abril Yo voy avisando Ya pondremos un cartel en Twitter Eh... Ya pondré yo un vídeo Un apartado comunidad Un tweet Un aviso en mi Discord También lo pondré O sea, para que lo sepáis ¿Vale? Gente de Sevilla De alrededores De Cádiz Huelva Todo eso ¿Vale? Incluso gente que quiera venir Desde más lejos Pues básicamente eso Es un sabadito Chill Será seguramente a las 12 de la mañana Más o menos Yo lo voy avisando ya Pero vamos Que haré Ah... Haré un vídeo Y haré todas las paranoias esas En plan Para que lo sepáis Yo soy delicante Con un bici Llega en 5 minutos José No me jodas Que soy de Sevilla Y justo Es la boda de mi tía No me jodas Hostia Justo ese día Sí hombre ¡Ojo! Grande Len Tío Ese pedazo de ride Muchas gracias Tío Bienvenidísimos a todos Que vienen de parte De Len Estamos aquí los chavales Charlando de que mañana Es la beta de... Del Victory Road Y... Nada ¿Tú qué estabas haciendo Len, tío? Algo de... Algo del Pokémon Supongo, ¿no? En plan Ajín de chill Los chavales Pokémon Don 12 puteros Indidí ¿Indidí hoy se ha... Se ha usado o qué? ¿O qué es lo qué? Y Grande Iker ahí Mencionando al Len Y yo sé que al Len Que es un máquina Es tío... Tío duro, duro, duro Que le mete... Que le mete plomo a la vida A la vida del competi de Pokémon ¿No? Que no tenga sentido Muchas gracias, tío En serio Se agradece el apoyo, ¿eh, brother? Se agradece un montón ¿Qué dice mi vecino José Lu? ¿Qué dice el Truji? ¿Cómo estamos, tío? ¿Cómo estamos? Bienvenido, hombre Bienvenido Eh... Y Raúl Que ha comentado por aquí Don 12 puteros Bienvenido, picha José Lu, mi padre Len, mi abuelo El Martínez Adapar el follow Trujillo Ole que ole Grande Pical ¿Cómo estamos? ¿Qué pasa aquí ya? ¿Cómo estamos? Moai Gracias por el follow El trick room de Len Es el mejor que hay Que no tenga sentido, ¿eh? El trick room de Len Ajín Le mete plomo, ¿eh? José Lu putero, favorito Nayem Bienvenidísimo ¿Cómo estamos? Y la verdad es que sí En plan, otra cosa no En plan, a ver Otra cosa sí Porque aparte de putero Soy calvo Soy de Cádiz Soy... Soy muchas cosas, ¿vale? En esta vida Pero bueno Putero sobre todo Claro, en plan, eso Eso hay que recargarlo, ¿no? Eh... Le he llamado viejo a Len A ver Más viejo que yo Creo que es En plan... Claro, porque Tú aquí me ves Que parece que tengo 47 años Pero que yo soy de 2002 Literalmente En plan... Que hay gente que se piensa Yo tengo aquí 27 años 30 años O sea, me han echado Y tú tienes 30, ¿no? ¿No? ¿Celu? Una polla Que yo tengo 21 años Tal cual En plan que... Que yo soy pequeñito O sea... Es buen año El Corbacho le sabe, ¿eh? El Corbacho le sabe El Corbacho también tiene... Tiene 21, ¿eh? Que no tenga sentido 21 cotizados Que no, que no, que no Que de verdad En plan... Que tengo 21 tal cual O sea, 21 Lo digo en serio, ¿eh? O sea, hay gente de verdad Que se piensa Si es que tú tendrás... No sé 25, ¿no? 27 Que no Que tengo 21 tal cual Que... Que es mi edad, tío 216 viewers Nah, sí, sí, sí En plan... Por la raíz de Len Que... Que es crack absoluto Que no tenga sentido, tío O sea, que antes éramos... ¿Cuántos éramos antes? No sé, éramos 90 y pico O lo que sea Pero bueno, que... Que sí, que sí En plan, que somos... Ahora somos bastante peña, tío Ahora somos bastante peña Entre que ya éramos... Hoy de por sí Ya era como un directo Como que... Como que había bastante peña Por mañana, tío Pues ya Len Ha sumado ahí Y ya, pues... Somos aquí Yo que sé En plan, por lo menos... No sé El equipo de San Fernando Entero, por ejemplo Yo que sé, tío Yo que sé No jodas Que parece que tiene 27 años Más que yo Y solo me llevas 3 No, no, no En plan... Tengo 21, eh Mínimo 7 Más menos Más menos Yo tengo 22 ¿Qué es este timada? Loco, puta barba Yo estoy diciendo el strike Para bajar el mono No, no Es que no tenga sentido, eh Lo hace el 7 de diciembre ¿Verdad, José Lu? Mira El Diego se acuerda De mi cumpleaños, eh Que no tenga sentido, tío Que no tenga sentido José Lu ¿Cómo comunicas? ¿Te gusta mi... Mi comunicación? Ajín Súper mega verbal Ajín Intergalaxial Yo la verdad es que al final En plan... En plan... Yo al principio Como que al final Pues no se ha comentado Pero yo creo que En el tema de comunicar Fuera coñas O sea Fuera coñas Creo que he mejorado bastante O sea Como a mí me pillé con la alergia Una cosa y otra Yo me voy a tomar por culo Yo no sé hablar Pero Yo creo que he mejorado bastante Con el tiempo La manera de hablar Y de comunicar las cosas en stream O sea, también es que Me he llevado muchas Pero Muchas, muchas, muchas horas En stream O sea Muchas Pero Pero muchas Y usted Muchas gracias por el follow Tío Muchas gracias brother Yo soy madurito Tengo 16 Hombre Más bien es Pre-puber ¿No? En plan Más que madurito O sea, madurito Madurito es por ejemplo Sendo Sendo ya es Un madurito caliente O sea Sendo es eso En plan Madurito caliente Busca sexo por la avenida O sea Sendo ya es eso ¿Vale? O puncho Bueno, puncho no tanto Puncho tiene Tiene 25 creo 24 24 tiene el puncho Casi 25 Es del 99 O sea Sendo sobre todo Sendo tiene como 27 O así, ¿no? O sea, el Sendo tiene 27 Es madurita caliente No, madurito caliente Busca sexo en la avenida O sea, eso es Sendo Yo de momento soy Un Un chaval O sea Los chavales Por todo eso Tezcat 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 Creo No Es que con Tezcat No me llevo Entonces creo que tiene 23 Ahí está 23 O sea Tezcat Es del 2000 O de 2001 No me acuerdo En plan Tenía un año O dos más que yo Tampoco tenía mucho más Y el de extra Por ejemplo El de extra ¿El de extra es un niñato? El de extra es de De 2005 O sea, el de extra Pase que no Pero es chico, eh Creo que tiene más, eh No, no, no En plan Creo que tiene eso En plan 2000 2001 José Lucalvo juega algo No, no, Kiyo Estamos aquí los chavales Charlando Hablando de todo Que de hecho me gustaría comentar Todos los eventos canónicos Que han ocurrido Eh Antes de La salida de la beta Del Victory Road, eh O sea Que pasa y que no Pero escúchame O sea Desde el Cronestones Hasta aquí Kiyo En plan Desde el Cronestones Hasta aquí Kiyo Que sentido tiene que Para empezar Eh Francia Ha ganado un mundial ¿Vale? En plan Los franceses ¿Vale? Que ya me jodería Pero bueno Que ha ocurrido Por desgracia Pero ha ocurrido Que Francia Ha ganado un mundial ¿Vale? Después Eh Argentina Gana la Copa América El bicho Es una Eurocopa Pero no ha sido Entre Cronestones Y Entre Cronestones Y el Victory Road ¿No? ¿O no? En 2016 Hostia pues si mira El bicho Una Eurocopa Messi Un mundial O sea ¿Qué sentido tiene esto? Eh El COVID Empecé yo a hacer contenido Eh Yo que sé En plan Kiyo Un montón de cosas Kiyo Un montón de eventos Que no tienen sentido En plan Kiyo Viní la Champions O sea Aro La La 14 del Madrid Ha ocurrido también O sea No tiene sentido No tiene sentido Hostia lo que le ha hecho El Pikachu ese No quiero hablar del tema Antes que ni la Zuma Locura No no En plan Que no tiene sentido O sea Messi se ha ido del Barça Eh Cristiano se ha ido del Madrid Eh Ansu Fati Se ha reventado Eh Ha aparecido la Minja mal O sea Todas las cosas Que han ocurrido FIFA ya no se llama FIFA Eh No sé Tío No sé En plan Ya No No tiene sentido Literalmente PES ya no se llama PES Ahí está Ahí está Kiyo De verdad No tiene sentido En plan Ha ocurrido Muchas cosas Sergio Ramos al PSG Bueno No no Al Sevilla Sergio Ramos al Sevilla Kiyo En plan La muerte de la reina Que apareció inmortal También influye Kiyo Todas las cosas Akira Toriyama En paz descanse Igual que la reina Pero Kiyo En plan No tiene sentido Y yo he cotizado Eso es mentira Eso es mentira Eso no Eso no ha ocurrido No No ha ocurrido Eso es mentira Evidentemente O sea Eso Eso es muy complicado Para mí Eso no No ha ocurrido En plan Eso no 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 La tiraera De Residente J Balvin Shakira Destruyendo a Piqué En una tiraera También O sea Han ocurrido tantas Pero tantas Tantas cosas O sea No tiene sentido Twitch user 0 Por el follow Y ojo Hombre pues estaría guapa Hablar de eso Estaría muy guapa Hablar de eso La verdad De Xer Mucha gracias por los bits Tío A ver El domingo Hay partidito En el liceo ¿Te vienes? Que va Que va Que va Yo el domingo Voy hasta aquí Streameando A him chilling Que no tenga sentido Y ya estaría Y ya estaría Yo a partir de mañana Que todo el mundo O sea Si alguien que me está viendo De San Fernando Y yo Olvidarse de mí En plan A partir de mañana No necesito En plan A partir de mañana Para vosotros he muerto En plan Para todos mis amigos Eh Colegas Y yo Lo que sea Olvidarse de mí En plan He muerto Voy a estar aquí Si alguien quiere venir a buscarme Puede intentarlo Pero no lo va a conseguir En plan No me va a sacar de aquí Si acaso Salgo a la puerta de mi casa Y cinco minutitos En plan Nah fuera coña En plan Salir evidentemente Sardrí Pero O sea Salir y salir evidentemente Pero Pero dudo mucho Que salga Más de un día Por escucharme Yo lo todo lo que voy a currar ahora O sea Demasiado que voy a ir a kickboxing Que no lo quiero dejar ¿Vale? Demasiado que voy a seguir yendo A clases de kickboxing Demasiado Pero eso Currar Ahí está piche Ahí está Cositas Cinco minutitos con la switch fuera Ahí está Eh Lebeleando Ahí Tranquilote Pim pam pum Y Me acerco una tía en la discoteca Me la pela Me la pela Eh Mira perdate Chagrán Estoy subiendo el golpe Cataclismo de Zanark Cállate Cállate Literalmente yo O sea Pero tal cual Literalmente yo Nada Es que Mystery Ron Minita Que yo en plan No fuera coñas En plan Evidentemente la switch A una discoteca No me la voy a llevar Ni tampoco le voy a decir Si es una chavala Que se me acerque Si me mola O lo que sea en la disco Pero bueno Me acerque alguna Que la verdad es que A ver En plan En fin Lo que iba comentando Que no voy a salir Quillo En plan Que de aquí no me mueve nadie Cácex Bienvenedísimo Picha ¿Cómo estamos? Lo he dicho Que de aquí yo no me voy a mover Quillo Que no Que no Una chica le saca El choso Gosellus Gosellus Me van a hacer Los cinco Quillo Me doy esas cosas Cabrones Ponemos la switch En el proyector de clase Chavales No, no Que no tenga sentido Tú sabes Hacer el torneo de fuego Si dice que sí La indicada Bueno El otro día Una chavala Me dijo Que yo me quedé Súper loco Claro Porque yo era chavala Como tal Sabía quién era Y la conocía Pero muy por encima De hola Hola Y me mira Y me dice ¿Cómo está Mi youtuber De Inazuma? Y yo ¿Cómo? Y yo ¿Cómo? Ahora yo me quedé En plan de Fumo porros A 40.000 Grados O sea No sé No sé Me quedé ahí Y yo en plan ¿Cómo? Ahora en plan Me quedé en plan de Sí Dije Sí O sea Oye ¿Qué hora es? Sí Mano celestial Literalmente Y de repente Y de repente De al lado Me dice No Aro Que se lo Dice yo Quillo Porque Ahora porque Yo soy colega De tu colega No sé qué De Mar Manuel No sé qué Y Quillo En plan Ahora yo te he visto Con el de extra Con el puncho Con esta gente No sé qué Y yo Mira Por la cara En plan Todo guapo En verdad ¿Crees que en el nuevo juego de Inazuma Se va a crear un competitivo a niveles de los de Pokémon? Si crees que sí Participarías Hombre A ver Hombre Al nivel de los de Pokémon Lo dudo Porque es una cosa demasiado globalizada O sea Al nivel De De globalización De expansión Y de Y de todo eso ¿Vale? Pero Yo creo Que A nivel De organización Y todo el rollo Y profesional Yo creo que sí Pero no creo Que Que vaya a llegar A lo mejor A O sea Quién sabe Si a lo mejor Ponte que Esports O sea Equipos de eSports Tipo Giants Heretics Koi Cualquier cosa así Vaya a apostar Por el competitivo de Inazuma Sería un paso Brutalísimo Pero brutalísimo Evidentemente O sea Es más Yo sé cosas Es más Yo sé cosas Que no os lo puedo decir ¿Vale? O sea Claro Que es lo que me voy a acordar Yo sé cosas Relacionado con Equipos de eSports Que Si Inazuma Es más Que coño Lo puedo decir Claro Porque no Mientras que no diga Ni el club de eSports Mientras que no diga Tampoco Exactamente Que es lo que buscan Ni absolutamente nada O sea A ver Yo sé como tal Como tal Como tal Como tal Yo sé que Hay ciertos clubs De eSports O lo que sea Que como digo No voy a especificar Ningún nombre Ni quien me lo ha dicho Ni absolutamente nada ¿Vale? Pero Yo sí que estoy Ciertamente enterado De que Hay algún que otro Club de eSports Que le mola lo que hacemos O sea Que está como muy al tanto De lo que hacemos Con Inazuma E incluso algunos Suben memes De Inazuma En plan Suben el formatín De memes De Inazuma Y que están como muy al tanto De lo que hacemos Con Inazuma Y O sea que Han visto mucho A Dextra Que a mí Me han mirado También por ahí En plan Que está Que está por ahí Pendiente Y que Como que no se atreven A apostar por Inazuma Porque no sale El Inazuma Literalmente Porque no sale El nuevo juego De Inazuma Y por eso No apuestan Por Inazuma Pero que A lo mejor Que en el Victory Road Quién sabe Si por lo que sea Apuestan por Inazuma Y sale Yo que sé Aquí El José Herue Con una camiseta De Coy Por ejemplo Yo que sé Por ejemplo Que Coy Por ejemplo Precisamente No es El El club Barra equipo De De eSport Que Que yo sé Que dicen Más o menos Eso por encima Pero es lo que os digo En plan Que Si lo cualquiera Te van a dar un susto Coño que susto Si no estoy diciendo nada En plan No estoy diciendo aquí tampoco Ningún nombre Ni absolutamente nada O sea Estoy diciendo muy discreto Estoy diciendo ciertos clubes O cierto club Y ya estaría O sea Es lo que os digo En plan Que al final es eso En plan De que Como que Le mola mucho Inazuma Y que Le mola el rollo De la comunidad y tal Pero que No se atraen Porque no sabe el nuevo juego Pero a lo mejor Con el nuevo juego Quién sabe Si a lo mejor Se globaliza bastante más Si uno De esos equipos Participase En terminar De ser un boom Para todo el mundo de Inazuma Llegaría muchísimo más gente Hombre Es que sería Sería histórico La verdad Yo creo que Actualmente ¿Quiénes veríais Para Para fichar Por un club de eSports? En plan En tema Reconocimiento actual En la comunidad Que tú digas Vale Si hay que elegir Sí o sí Imagínate No digo No digo de competitivo Digo en general De reconocimiento ¿Vale? Tanto por Competit Reconocimiento General en la comunidad Yo creo que más o menos Lo tengo claro O sea Más o menos O sea También hay que tener en cuenta Que mucha gente Que ahora mismo No suena tanto Pero Pero es lo que os digo En plan Yo creo que Como tal O sea Ahora mismo Angélico Tiene que estar Sí o sí Pero sí o sí Angélico No puede faltar Ni de coñe ¿Vale? Porque Angélico Lo que mueve en Twitter No tiene sentido Puncho Tiene que estar 100% Tezcat Dextra También Es que Adrisirver El problema está Que O sea Ahora mismo O sea Sigue siendo muy top Evidentemente Pero ahora mismo Como tal Ahora mismo Lo que es En stream En stream Por ejemplo No mueve tanto Creo Adri Pero tiene un buen canal De YouTube Y todo el rollo O sea Es lo que os digo En plan Vamos a meterlo también A Adri Por ejemplo Te diría Xavier Y también te diría Shinbo y yo Por ejemplo O sea Que me dejo gente fuera Seguro Pero Yo creo que Que esa peña Es Como la que En lo que es Inazuma en sí Más destaca actualmente Y más repercusión Tiene O sea Porque si bien yo Como tal No soy Inatuber Pero yo en directo Me pongo Coño Antes O sea Quitando la raíz de Len Que al final Yo le agradezco un montón Y tal Coño Antes hemos llegado a ser 110 personas Sin raid Hablando de lo de mañana Y tal Que Que es lo que os digo En plan De que Que al final Yo muevo O sea Yo muevo peña En la comunidad Inazuma Y en Youtube Al final No soy Inatuber Pero suelo tener Bastante visitas En los vídeos Y está bien Un equipo de eSport Es profesional Y yo no lo soy Cabrón Y yo no lo soy Nada pero Pero es lo que os digo En plan De que A ver Espérate Voy a poner Un poquito más bajo El volumen de esto Y yo que estaba Que estaba por la cara La música Quita Teca también Es que Teca por ejemplo Es bueno O sea Es que depende Yo digo En el sentido De creadores de contenido Como tal De Inazuma En plan Yo no digo Competitivo de striker O competitivo como tal Claro Porque si Si decimos Competitivo como tal Aquí O sea Literalmente Fuera Xavir Fuera Destra Fuera José Lu Y fuera A lo mejor Adrisir Bueno a Adrisir Le sabe al competitivo Pero como que está Muy fuera de ello También O sea Fuera Ximu también De eso Pero yo digo A niveles generales En la comunidad Inazuma Es lo que os digo Andrés Martínez Andrés Martínez mueve Bastante también Pero Ahora mismo No está en su En su pico Pero también te lo metería Quizás Quizás Es que Andrés Quizás Es que en Twitch Ha movido mucho Andrés Y es crack absoluto Pero Pero es lo que os digo Pero es lo que os digo En plan Que no ha movido Ahora mismo como que no mueve tanto En la como Te diría Seguramente es máquina Pero es lo que os digo O sea que al final Es un sucio dicho caso Que no se sabe Quién podría estar Y a quién elegirían Porque esa peña Ya os digo yo Que no elegiría A ver Elegiría evidentemente A los que tienen más números Y tal Pero Pero es lo que os digo Buscarían a lo mejor Algo con Con personalidad Que hiciera a lo mejor Más directos Otro que hiciera más vídeos Otro que tiene más por TikTok Y cosas así Sabéis lo que os digo En plan Depende de muchas cosas Como pillarían a alguien o no Pero vamos que Que no se sabe ni siquiera Si van a hacer eso o no Y que Lo que os digo En plan Esto fue una conversación Que tuve con ciertas personas Que tampoco voy a decir Porque si no Sabríais Evidentemente A qué club de ispor me refiero Pero es lo que os digo En plan De que como tal El rollito de Inazuma Si que les mola Folagoro No lo con Ojalá eh Ojalá Ojalá hubiera sido con Follower Pero con Follower No he hablado en mi vida Literalmente O sea Ojalá Hubiera hablado con Follower Pero con Follower No he hablado en mi vida La verdad Creo que en Azumeneleve No va a entrar en espor Digo como FIFA CS Y fútbol y tal Pero va a ser competitivo A ver A lo mejor no va a entrar en espor Pero Yo creo que si va a ser competitivo Como fuera José Lo estoy 100% A ver Yo creo que ahora mismo Si Debería de estar En plan Si hiciéramos como una lista De la peña Actualmente No hablo históricamente Porque eso ya Ahí Te puede Puede Debatir ya Con quien sea En plan De que si pueda entrar A lo mejor Peña más importante De la comunidad Azuma Históricamente Pero yo Yo personalmente No creo Pero bueno Actualmente Yo creo que Yo creo que Si puedo entrar En los más relevantes O sea Papi Gabi Por ejemplo Si que es verdad Porque Papi Gabi Es muy top Claro Claro Papi Gabi Es verdad No lo he pensado Es verdad Cierto es Papi Gabi 100% Para que todo eso Pasara Tendría que ser Todo lo contrario A Game Free Con los clubes De eSport Que son muy cerrados Los de Pokémon Hombre Es que Los de Pokémon Son muy 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 cerrados Para esas cosas Muy muy cerrados Pero bueno Que igualmente A saber que es lo que ocurre Igualmente Que si no se hacen Torneos oficiales O lo que sea Chavales Que igualmente Que nosotros Vamos a hacer torneos En la comunidad Que no es que para duda Desde New Legends Al menos Yo voy a hacer un torneo seguro En plan Junto al Nathan O al Axel Black Y de esta gente Haré un torneo seguro Más adelante No del tirón Pero Ya digo yo Que 100% Haremos un torneo O sea Es así ¿Creéis que el Rubius Y esa gente Jugará en Azuma? A ver ¿Folagor? Sí ¿Rubius? Pues no lo sé La verdad Pues no lo sé O sea Hay un clip del Rubius Y está Folagor diciéndole Este el Azuma Está guapo Cabrón No sé qué Y dice Y dice el Rubius Al Folagor Folagor El día que toques Una teta Vas a flipar Claro Tienes razón Es verdad Pero Pero no No sé yo No sé yo La verdad O sea El Chocas A lo mejor Me lo veo Vamos jugando en Azuma Tío Como que me lo imagino Tío Y que bonito Chicos Muchas gracias A toda la gente Que me está siguiendo ¿Por qué no hace Si se ha sacado Toda la picha A mí del torneo ¿Coselus? Ibai Hombre Ibai No sé La verdad No sé Josué La verdad estará disponible en PS4 Más adelante estará disponible en PS4 Pero por ahora Solo en Switch Por ahora solo en Switch Y yo Enviarme solicitud Ajinto Guapa ¿No? En plan Que no tenga sentido ¿No? En plan Ajinto Basta Que tenéis la clave Poner los calvos FC El derecho de Japan Dreams Y abajo pone clave de amigo Pues ya estaría ¿El lector de Ibai Siempre pone acciones de Azuma? Sí, sí, sí Yo lo disfruto mucho Tío Cuando Cuando a lo mejor Coge Y está jugando A A algo de fútbol O lo que sea O baloncesto Porque Ibai sube muchas cosas de deporte Pues Pone una canción de Azuma de fondo O simplemente hablando Pone canciones de Azuma de fondo Y se la pela O sea Es bastísimo ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Una polla Una polla Una polla No lo soy editor Es mi padre Que por cierto ¿Sabéis quién se metió A un directo Mío una vez? El editor del Chocas O sea Una vez estaba yo ¿Vale? Aquí en directo Que no sé si alguien se acordará Pero El Chocas Pop Sí, sí El Chocas Pop El que le edita Los clips Al Chocas El puto Samoy Y yo Pero eso El editor del Chocas En plan El de los shorts ¿Vale? Que me acabo del editor de Ibai No sé qué Pues el editor del Chocas ¿Vale? Que Que es como famosillo así en Twitter Y le edita los Los clips al Chocas En vertical Que le odia O sea Yo creo que le odia Al Chocas Literalmente Pero bueno Que Que básicamente Que comentó A alguien en el chat No me siguió ni nada Pero comentó y dijo ¿Qué dice Roselo y bueno? Y ya está En plan Sin más Pero tal cual ¿Qué dice Roselo y bueno? Es lo único que dijo Lo primero y lo último ¿El Chocas te conoce? El Chocas no lo sé Creo que no A lo mejor Imagínate que sí Porque Magana del Chocas Es fan arcérrimo de Inezuma Y se mete por el culo Mis vídeos No lo sé Supongo que no Supongo que ni Chocas Ni esta peña me conoce Pero Es lo que te digo En plan Ojalá Evidentemente Ojalá Isma Pero Pero no creo El editor del Chocas sí En plan Lo sé porque se metió en un directo Entonces dijo Ese Roselo bueno ahí Pues supongo que El pibe me vería en Youtube O lo que sea Y se metería aquí Y comentaría lo que sea Pero Pero es eso Todo youtuber Tiene unos secretos A ver Yo lo consigo En plan Auronplay No Auronplay no Auronplay sí que no Ya lo digo yo Auronplay no O sea Quién sabe No se sabe O sea al final Como me conoce por ejemplo Diego O Isma Me puede conocer Que te digo yo Wismichu Por la cara En plan Claro Es que claro Ustedes pensad Que al final O sea Gente de mí Son peña normal Que a lo mejor Se meten por la cara En Youtube Y ven un vídeo De alguien que tiene A lo mejor 6.000 subs Como en mi caso O sea que Lo que os digo No lo sé O sea Peña Que conozco yo Que he hablado O sea Que conocéis vosotros O sea Papi Gabi Obviamente Pero peña Yo digo en plan Como fuera de la comunidad Porque dentro de la comunidad Es un poco tontería O sea Papi Gabi Está muy metido En la comunidad También Pero bueno Peña Así como que esté Más fuera de la comunidad Y que yo Que yo conozco Y vosotros conocéis A ver Papi Gabi Ya lo he dicho Con Corbacho Estuve hablando Esta mañana Ayudándole a configurar La capturadora Para la Switch Corbacho El extremer de FIFA Con Pical Me llevo guay Len Que me ha hecho Raid antes también Con Zeira Que es el youtuber este De One Piece Con Roddy A ver Pero de hecho Me voy a meter A ver Quien Quien me sigue Así En plan Que más o menos Podéis conocer Estoy mirando Ya que estaba Hablando de ello Pues yo que sé En plan Ya por Por comentarlos ¿No? A ver O sea De la comunidad Azuma Son todos Literalmente En plan Es Es así Canaladar Por ejemplo Fronteando el chaval No cabrón En plan Ya que estaba hablando Pues yo que sé Voy comentando gente Con la que Con la que me llevo Así guay O sea Canaladar Por ejemplo Me sigo Se metió Un directo Porque estaba Yando con Shinbo Y Canaladar Por ejemplo Es muy fan De Inazuma Y también También me sigo Con él en Twitter Y demás En plan Que lo que os digo Tampoco soy aquí Una persona Me conocía Pero Pero me llevo Con Me llevo Con peña ¿Sabéis? En plan Con el Jesús Frost Con el chaval este Que hace Vídeos de fútbol En TikTok También me llevo Guay Y tal O sea No sé Me llevo Con bastante Más peña Seguramente Pero no me acuerdo Literalmente El wey Totaku Por ejemplo Me sigue en Twitter También O sea No he hablado nunca Con él Pero nos seguimos En Twitter Por ejemplo O sea Es lo que os digo En plan Como tal Peña hay Con la que me llevo Así más o menos Conocía Catomic Con Con Catomic No 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 me llevo No me llevo Que Catomic no Como que no me llevo mucho Eh Es verdad Con Con Keyblade Hice Tengo una entrevista En mi canal Con Keyblade Que con Keyblade Lo sigo Pero por ejemplo Mira No me sigue en Twitter No No sé por qué No querrá el chaval En plan No le apetecerá Dar un follow Y ya está Bueno Hablando de no seguir en Twitter El puto Samu Me ha visto en carzoncillos Y ni me sigue en Twitter En plan Y me comenta Hablamos O sea A lo mejor le digo cualquier cosa Por disco No sé qué Pero el hijo puta No me sigue en Twitter O sea El puto Samu No me sigue en Twitter O sea Que me ha visto Samu Me ha visto en carzoncillos Y no me sigues en Twitter No no La puta basura audiovisual Yo no sé nada El hijo puta Esa entrevista Con Keyblade Fue un bombazo En tu canal de YouTube Fue un bombazo En el sentido de que Tuve vídeos Con bastantes visitillas Pero no te creas Que a nivel De De repercusión En cuanto a En cuanto a Gente que me conociese Una cosa y otra Empezó a subir Mucho más las visitas O sea Estuvo muy muy god Porque Coño Tengo un vídeo Con 200.000 visitas Que poco no es Pero Es lo que os digo Estoy comprando su fielidad Sin importar el follow Si si Venga Venga Si venga Yo que sé Más gente El Kuro Que Que estuvo En Koi ¿No? En Kuro Si no recuerdo mal Quintasia Que bueno Quintasia es por María Básicamente Bueno con Sendo Con María también Que al final Aunque estén más metidos En la comunidad Pero es lo que os digo En plan Yo que sé Que yo Un montón de gente En plan Que Que conozco Porque al final En plan Que yo no soy muy conocido Pero Es lo que os digo En plan Me llevo con Me llevo con peña De la comunidad Bueno de la comunidad En general De la comunidad De youtubers Streamers Me llevo con Con bastante peña Y a ver si me puedo traer A alguno de estos A jugar un partidito Al Victory Road Que no tenga sentido ¿Eh? Un fusero contra Sendo Si era God Hombre Yo se lo diré O sea yo tengo apuntado Bastante peña Para decirle Y yo chavales Un partidito así José Lu Versus Destra José Lu Versus Sendo Versus Estra Humani Así por la cara Encima con María Los directos siempre son legendarios Porque yo como me llevo Muy bien Y Y siempre como que hay Mucha química En el sentido de Que si le digo María no sé qué Está guapo Está guapo Bueno con Destra también Con Destra ya me pico Lo más grande del mundo Con Destra es que Mira de verdad En plan Yo creo que me manejan No de Twitch O sea Yo con Destra En un En un duelo En el sentido Me manejan de Twitch Directamente En plan Por racismo Homofobia Eh Todos los insultos Que me manejan de Twitch Bueno y ya con Nathan Bueno y ya con Nathan Ni os cuento O sea yo con Nathan Ni os cuento ¿Cómo que hay mucha química? No coño Química en el sentido de Eh Que nos llamamos guay Y siempre Salen directos guapos Coño Cada vez que hemos estado en directo En plan Con el podcast En el última oportunidad Participamos Íbamos en dúo ¿Por qué no accionáis al rap Que ha hecho Tezka De Victory Road? ¿Queréis que lo reaccionemos Así por la cara? Que no tenga sentido Lo podemos hacer en verdad Así chill Que por cierto Chavales Mandar solicitud a Switch No ha sido súper guapo En plan Que no tenga Ningún tipo de sentido En todo su esplendor ¿No? Sí lo vemos Sí Va de una Vamos a verlo de una ¿No? Sí Súper chill de cojones ¿No? Vamos a ponerlo así Y yo lo juro En plan Son las 8 de la tarde Y me noto Súper chill Ahí con los chavales Tío Es como que Estoy aquí tranquilote En el directo Tío Y mañana Mañana se vienen cosas O sea mañana Toda la gente Que está que activa Tío De verdad Mañana A las 11 Es historia Tío Mañana empezaremos a hablar Y será pura historia Tío Vale va Tezka de Storm Me gustaría mucho Un partido contra Tezka Tío Me gustaría muchísimo La verdad Pero O sea Tezka me conoce En plan Obviamente Me conoce Sabe quién soy O sea Porque es tontería O sea con Tezka No he hablado por privado Nunca Pero Pero es que no me llevo con él Tío En plan Como que no O sea No me sigue en Twitter Ni tampoco Me llevo mucho con él Tío Entonces Y es como que O sea que esto no Parece que lo voy a tirar En plan Biff En plan Hijo puta No me contestó O sea Tampoco es en plan eso En plan Porque literalmente Es lo que ocurrió Pero Tío Como que Como que Hablé para el podcast Hace un montón Y como que No me contestó Porque yo que sé No querría No lo vería Lo que sea X Vale Pero no me contestó Vale Me da cosa Sendo pesado Decirle Que yo A decir A decir Chumbertito Como que Tío No pega En plan Es lo que os digo Yo sé que está peleado Con Con alguna peña Evidentemente Tampoco voy a hablar de eso Pero es lo que os digo En plan A mí encantaría Pero me fliparía Hacer un partido contra él Porque yo a Tezcat Lo sigo hace un montonazo O sea que yo al final Antes de yo crearme Mi canal de YouTube Y mi canal de Twitch Yo seguía a Tezcat Y me metía Los vídeos ¿Vale? Metía los vídeos De él por el culo Y los de Adresilver O sea En la cuarentena Buah Como se me ha antojado A unos Chocoflakes Mira Mira yo iba a quedar hoy Que les den por culo A todo el mundo Yo me iba a quedar Viciando al Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3 Mientras que como unos Chocoflakes A tomar por culo Dejalo que trabaje en la liga No a ver coño Yo al final Sobremente se lo diré igualmente O a lo mejor Hago la guarra De decírselo a A su amigo Y con su amigo Si que ha hablado Con el Con el que es el portero De De su equipo Del Raimon este Con el Miguel Evans Es tal cual ¿No? A lo mejor Hago la guarra Y Y le digo Miguel Escúchame Tú no Tú no le puedes decir Tezca Que nos haces un partido Es guapo En plan Sin sentido alguno En plan Super feo Pero guarro En plan Que no te hagas sentido A lo mejor Con los guarra Toma por culo No sé No sé Pero bueno Que sé De algún modo Se lo Se lo propondré ¿Vale? En plan Literalmente Se lo diré a este hombre En plan Yo creo que Podría estar guapo Pero Pero no sé Lo veo Lo veo más complicado Con papi gai Por ejemplo Lo veo más fácil Porque Coño Vino aquí al canal Al podcast Lo conozco en persona También Tengo su número O sea que Literalmente le puedo mandar Un whatsapp En plan Oye gaby Partidito Guapo En plan Que no tenga sentido ¿Sabes? Entonces Es eso ¿No? Vale Espérate Espérate El rap De Inazumi Eleven Victory Road Ojo Ojo que lo Que lo vemos de una Lo vemos de una Los chavales A ver Voy a quitar La musiquita de fondo Que no tenga sentido Mañana día histórico Mañana día Muy histórico Chicos Voy a apagar la switch ya Que me quiera agregar Es su última oportunidad Yo voy a apagar ya la switch Que tengo que poner A cargar el mando Incluso Coño Me ha tirado Un pequeño flatillo Y nada Eso Que por cierto Si alguien tiene Un mando de play 4 Y quiere jugar A la switch Con un mando de play 4 Mañana seguramente Entre directo Y directo Seguramente Hago un tutorial De como jugar A la switch Con un mando de play 4 ¿Vale? Para que podáis disfrutar A la switch A la beta Con un mando de play 4 Lo subirá a youtube No lo voy a hacer en directo Evidentemente ¿Vale? Lo subiré a youtube O sea Vamos a subir mucho content A youtube también En fin Voy a apagar ya la switch Tío Que no tenga sentido Hermano Que ya demasiado Ha estado encendida Ole que los tíos duro Pero eso Ya está ¿El elite servirá? No sirve Iker No sirve tío Es solo switch Con el dock Tío O sea Ojalá Ojalá Evidentemente Sirviera Porque también tengo La switch light Yo tengo la La switch Normal Edición Let's go Pikachu Y la light Edición Edición Pokémon Diamante Y Perla De los remakes ¿A qué hora española saldrá? Saldrá A las 12 Hora española Pero nosotros Estaremos en directo A las 11 ¿Vale? Charlando Hablando con los chavales Y toda la paranoia ¿Vale? ¿Empecé a salir la segunda parte De la beta? No lo sabemos Es que No lo sabemos Tío O sea La beta será solo para switch Primero ¿Vale? Pero 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 es lo que os digo En plan Más adelante saldrá En play 5 Y Y en PC también Y en play 4 Que coño En play 4 también En móvil no han dicho nada Pero eso Le voy a dar like De antemano Vamos a ver el rap este De Inazuma Eleven Heroes Victory Road Rap Eh Podría en verdad Sacarme incluso un videíto Ahí reaccionándolo Pero ¿Sabéis qué? Mira Me suda la polla Yo paso Voy a subir esto tal cual A youtube Y me la pela tío Que no tenga sentido hermano ¿Qué más da? Si es que podría Pensad que me doble vídeo En plan de Ay En este punto Me la pela tío Yo esto lo suelo a youtube Tal cual en el directo Y a tomar por culo Venga Vamos a ver Claro ¿Qué más da? A ver ¿Qué más da? A ver ¿Qué más da? No En verdad podría ser Un videíto De mil y pico de visitas Que me saca así un poquito Del ano Y Y es lo que os digo En plan Me dan que sea Un eurillo y pico Dos euros Tío Que ahora tú que no pues está bien Pero vamos Que me la pela Lo suelo tal cual entero Y a tomar por culo Paso Paso y subí doble vídeo Yo solo voy a subir hoy El video que estamos haciendo ahora Y lo subo tal cual después Venga A tomar por culo Vamos a ver el rap De Inazumilen Victory Road Victory Road Vamos a ver el rap Seca el cuello ya por favor Mañana Picha Mañana Ojo Vamos a ver el rap Vamos a ver el rap Esperando algo nuevo Acabó el anime Y los juegos de Nintendo Pero hay algo que no cambia Por más que pase el tiempo Es un sentimiento Si uno chupa huevo Vamos a gozarlo Toque lo que toque Con axi O sea es un poco como Un poco como el remake De los anteriores ¿No? En plan de Es como que los anteriores Hablaba como de los juegos En plan Inazumil event 2 Inazumil event 3 Vale Y ahora es como que Habla como de Que yo que sí Que ya en plan Ya tengo pelos en los huevos Va a ser el nuevo juego Por fin Picha Después de tantos años Esperando ¿No? Es puramente tributo No no tal cual Pero está guapo Está guapo Está guapo Yo Ahí no me ha gustado mucho a mí El autotune La he metido un poquito ahí Con calzador Ahí las cosas como son Lo he visto rarete Esa parte En plan Lo he visto ahí rarete Lo he visto ahí Raruno la verdad Raruno Pago el notenso Por el Fari Ya por los bits tío Muchas gracias Por los 50 vitazos Ángel 25 años después Vaya Canuto Sí, sí Está guapa La referencia ¿Cómo? Hostia Me parece verdad Esa parte por ejemplo Me ha gustado más Que muchas otras Al igual que digo Lo que la otra Como un poquitito así Rarete El autotune Ahí ha estado más guapo ¿Ves tú lo que te digo? En plan Lo otro Como que era rarete En el sentido que yo En plan Ahí con el autotune Ese como Pues ahí ha sido Ten 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 Eso me ha gustado más ¿Ves tú? No juego una consola Lo juego en dos o en tres Temas opciones Como PC Play Nintendo Llevo años queriendo hacerlo La mano celestial El tornado de fuego Crear el equipo De mis sueños Imaginé cuando era En todo lo que he pasado Para llegar hasta aquí Pensaba que yo no lo jugaría Que serían mis nietos Por eso sufrí Pero ahora Ya sé que sí Que voy a meterle Al Genesí También a costa Aunque ha costado por fin Me siento feliz Gracias a ti Bueno A costa A costa A costa Justamente Justamente A ver Como que no Ahora en el futuro Lo mejor Gracias Mark De corazón Representas esfuerzo Y mi pasión Pasión que van a gritar Cada vez que en este juego Te me trajo Madre mía Tío Qué ganas Tiene alguien que salga Este Arriba Chuta La victoria es tuya Ruge el estadio Con el nuevo Inazuma Y arriba No me gusta mucho El autotune Me gusta más O sea Me gusta el autotune Es una canción de Quevedo Es una canción de Bad Bunny Me gusta Pero aquí Tío En un Rap Como tan Tan lineal Tío No me gusta demasiado Queda como demasiado Forzoso Y además que no No tiene mucha pro Tío El autotune Eche Y no me termina De convencer O sea Queda Queda rarete Queda rarete Claro Rarete Es rarete Si te pusiera autotune Lo romperías A ver A ver Depende Es que Si a lo mejor Me pongo Con algo de reggaetón Y la produ Está como Bien hecha Una cosa y otra Como que a lo mejor Pega en el momento Pero En una canción tan lineal Que es literalmente Téteraté 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 Y de repente Suena autotune Cuando estás rapeando Es rarete O sea Porque una cosa Es la corrección De la voz Pero el autotune Ahí queda rarete ¿Sabes? No, no, sí En plan Que está guapa la canción Y ahora está guapo Pero La parte que meten Mucho más autotune En exceso Es como que la veo Es rareta Pero la canción Como tal Quitando las partes Del autotune Yo creo que es De las mejores Que ha hecho Porque ha metido Incluso ya Algunas métricas En plan De que Imagínate Dice Me tirás Métricás Yo queje En plan Que yo Queje que está guapo No, sí Se compra Se compra Eso está guapo ¿Eh? Mira el final Vamos Vamos Ha estado guapo Ha estado guapo En verdad Me ha gustado Me ha gustado O sea Quitándose acaso Las pequeños Los pequeños Fallitos En el autotune Ha estado chulo El resto de la canción Yo la he visto muy bien Muy muy bien En España Debería ser esta canción En toda la beta No, pero Pero fuera coño Me ha gustado Tío, me ha gustado Y se nota que ha mejorado mucho Y que Y el Tezcat Le sabe Que le ha metido Le ha metido Al Al boli Y que A este tío le gustaba Si no recuerdo mal El tema de las batallas Y demás O sea Que yo al final Tampoco soy yo aquí Un experto musical O sea Muchos sabréis Que a mí me gusta el freestyle Que yo hago freestyle No de manera profesional Pero sí con mis colegas Y demás Entonces También tengo colegas Que Hacen canciones Que producen Entonces pues más o menos Sé algo No sé aquí profesional Pero Es lo que os digo En plan Que algo sé Entonces pues claro Cuando racione algo de esto Pues en general Voy a saber más Que a lo mejor Vale que no tiene ni puta idea Claro Como es normal Pero Pero es lo que os digo José Lu In the beat Un día me echar un free En directo Me traeríamos a mis colegas aquí Y me echó un free Ajín por la cara José Lu Mana Ojo esos invitazos José Lu Mana Que no tenga sentido Un Radinazuma José Lu Manda Es que digo Mana En plan ¿Cómo que mana? Manda XD Que no tenga sentido Radinazuma Hecho por K-Blade Sería sexo puro Buah A mí K-Blade De todos los que hace Hace En rap plays A mí me parece el mejor O sea yo Yo lo digo ya No es porque haya venido a mi canal Ni nada K-Blade te quiero Este propio en mi canal A ver Es muy bueno K-Blade En temas de letra Y todas las cosas Que le mete Y todo el rollo Es muy muy god O sea Yo se los digo Que K-Blade Se pinchó a Santa Flow En una tiraera O sea Yo de eso Conocéis a Santa Flow O conocéis lo que hace Santa Flow Que Santa Flow Mató a Porta En una tiraera Sabéis Literalmente Y K-Blade Fundió a Santa Flow En una tiraera Que K-Blade como tal Hace Que yo Que no tiene sentido Es buenísimo En plan Tema flow Letra Métrica Incluso sabe Hacer doble tempo También O sea No es lo que más hace Pero también le sabe meter La modulación Que le mete a la voz Porque la mayoría de voces Las hace él O sea Que tanto las voces De Finn en lo humano Y Mordekai Versus O sea Finn versus Mordekai Las voces las hace él Que no tiene sentido En plan Que todo lo hace él Es un fumadón gordo Es Rueck versus Thanos También las dos voces Las hace él O sea Para mí es como lo más top Que hay En los de los rap plays Y demás Pero después Ciclo Estamos muy guapos Cronozomber Zarkort Entonces este también Está muy chulo Pero a mí el que más me gusta Es que hay Blade Es lo que os digo Epicas batallas Del rap del friquismo Pero bueno Que sí Que eso Que no hay más chavales Que mañana sale la beta Y que no tenga sentido ¿Vale? O sea Mañana Mañana se vienen cosas A ver si te he puesto bien esto Si lo he puesto bien ¿No? ¿Te he escuchado el rap De mar contra el virato? De hecho Sí De hecho lo he escuchado Y de hecho está reaccionado En mi canal de Twitch En mi canal de YouTube Perdón ¿Lo de mañana qué sentido tiene? Lo de mañana es una cosa que Es una cosa sencillamente O sea No No tiene sentido lo de mañana ¿Eh chicos? O sea Yo no lo termino de asimilar Es Es una cosa que Sí Sencillamente Sí Literalmente sí ¿Qué es bien es mítico? Mítiquísimo Eh Diarrea dura 10 Hombre Espero que esté mejor de la diarrea Pero Bienvenido Y muchas gracias por el follow Tío Sí que es barbaridad Barbaridad de la buena Pero de la buena Tío De la buena Es único Tal cual Tal cual Porta también Yeah Perdonen Kame Kameha Después del tema Teste y viene El Dragon Ball Rap Eh Lara Larajita 29 Muchas gracias por el follow Hola picha ¿Alguna novedad? Novedad realmente ninguna Simplemente me han estado Charlando Y a poner Musiquilla de fondo Ah Que peta Que peta Hemos estado charlando aquí un poquito de lo que se viene mañana tío y tal Y nada sencillamente eso O sea Se vienen cositas tío Se vienen cositas Muchas muchas cositas Buff o Sakalan Que no tenga sentido Mañana en Twitter ¿Qué es el rancho? A ver ¿Aretras es el diciembre? Mira 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 Akihiro De verdad De verdad De verdad Akihiro Eh Higamesh Me va por el follow Akihiro mañana Retrasa La beta Y mira De verdad Pongo una meta de subs Porque bien Y ahorro también Yo aparte Ahorro y pongo una meta de subs Para ir a Japón A las oficinas de Level 5 A decirle Akihiro Akihiro Que tú sepas Que esta noche En la puerta de tu casa Eh Hay un truño así de grande Literalmente plantado En tu falpudo Y vuelvo a España O sea Evidentemente Va a salir mañana O sea Ni de coña se retrasa ¿Vale? Pero eso que Si se retrasa mañana Y dice Mañana no sale Era broma Chavales Mira de verdad Voy a Japón De verdad eh Aquí lo había escuchado La beta del falpudo Será realidad No no De verdad eh De verdad No tal cual Eh Tal cual Tal cual tío Y dice Bueno dice esto ¿no? Muchas gracias por el follow tío Que no No he visto el follow abajo tío Va a salir verdad Verdad Hombre A mi ya esta me da miedo Ya Ya Me da cague tío Imagínate que Que no Por lo que sea Imagínate que dice No Fue no sale Que yo Yo a mi Me tengo miedo ya Imagínate Eh A ver que tal funcionan los servidores Esperemos que vaya bien eh Esperemos que tal Porque eso es otra De los servidores que van como el culo Porque funciona muy bien en Japón Que aquí en España como el culo eh O a los franceses le van volando Y no revientan todos los putos franceses Ah Somos mejores de los españoles Y dirá Toma Toma Hombre Como se haga la rutina de un backflip por día Aprendo yo a hacer un sideflip Y de paso me van a Scott Piru Escúchame que ya el parkour le sé eh Bueno parkour Son tricks ¿no? Yo lo que hacía era parkour Tricks no hacía O sea yo era Gato Prezi Longhi Gato Prezi Eh Rompa muñeca Pasaballas Eh Todo eso ¿vale? Pinchadita Una buena distem Pero yo ya El tema de Que si árabe Que si from Que si chutao Que si wallflip Palmflip Eh Todo eso como que ya No En plan Lo veía Mis colegas Pero yo ya ahí No entraba Lo máximo Fue from Hice from Una vez o dos Y ya Fumada Ahí está Eh Sergi Mucha por el follow tío Primera hora Creo que no va a ser ir online A ver Yo igualmente Lo primero que voy a hacer ¿vale? Lo primero que voy a hacer va a ser Jugar tranquilamente Partidos contra la CPU Mirar Leer los textos A ver como se ve Eh Hablar entre todos Como se ve el juego O sea primero Vamos testeando todo ¿vale? Aquí en directo Y luego ya Probaremos a lo mejor el online Un partido random Con la CPU A ver de los controles Ahí está Iremos primero O sea el directo de mañana Por la mañana A las 11 Va a ser Eh Para testear un poco todo Probar un poco los controles Todo ¿vale? Y hablar de De como furula todo Y luego seguramente Eh Ponte que estamos 4 horas en directo Por la mañana Y luego ya Por la tarde Lo que haremos será a lo mejor Abrimos directo de nuevo Sobre Las 6-7 Y hacemos partidos Contra vosotros Que tengo ya más Tengo ya como 92 solicitudes O así ¿no? O sea No tiene sentido Y mañana iremos agregando gente A medida que vayamos avanzando Eh Para jugar con vosotros ¿Vale? Entonces eso ¿vale? Y entre media seguramente De un directo y otro Subiré vídeos a YouTube Del directo de por la mañana Y a lo mejor Un directo de como jugar A la Switch con un mando de PS4 Un vídeo ¿Perdón? O sea Vamos a estar muy activos En estos días El sábado haremos directo también El domingo también Mañana también Viernes O sea O sea Perdón Jueves haremos directo Que es mañana Que es el día histórico El viernes haremos directo El sábado también El domingo también O sea Estaremos todos los días ¿Vale? O sea Cositas Haces un torneo Haces un torneo que gane Le da 5.000 pavos ¡Claro! Haber un torneito a lo mejor Con dinero no me importaría poner O sea Yo es lo que os digo La verdad es que no me puedo quejar Ni el dinero que me está generando YouTube Que últimamente Es bastante más De lo que pensaba Que me iba a generar YouTube En algún momento La verdad Porque Claro Se nota En plan Cuando sube vídeos De mil y pico de visitas De dos mil visitas Tres mil Cuatro mil Cinco mil Seis mil Siete mil Tiene el de hace dos días Y muchos Y de una hora y pico Claro En plan Claro Claro Se nota un poco más En plan El dinerito en YouTube O sea Lo que más me da es Twitch O sea Es así Un cien millones de pavos José No me jodas No coño A ver Que lo que os digo En plan De que A mi no me importa decirlo De que a lo mejor Ponte que ahora estoy ganando ¿Qué te digo yo? Entre una cosa y otra Doscientos euros ¿Vale? Ponte Más o menos A lo mejor un poco más Un poco menos Tiene pinta de que este mes O sea Lo que vamos a entrar Va a ser algo más Pero es lo que os digo Doscientos euros Es No es nada En comparación con un trabajo De verdad Que te de mil y pico de pavos Para comer No sé qué Pero tened en cuenta Yo vivo con mis padres todavía Y son doscientos pavos Que me ingresan puramente a mí O sea Que no es en plan De que yo tenga gastos No, no Doscientos pavos Que yo uso Para más proyectos ¿Vale? Y es lo que os digo En plan De que Doscientos pavos Con los que te llevas Tiendas Dos céntimos No, no Doscientos pavos es limpio En plan Que me ingresan Doscientos euros En el banco Tal cual A ver Doscientos pavos Ponte que Noventa de Youtube Ciento veinte de Twitch O algo así ¿Sabes? En plan Que es lo que os digo En plan Que al final Es eso En plan A lo mejor no son doscientos Son ciento noventa Son Doscientos diez Con streetluts A lo mejor También me llevas Bastante pasta En ese momento Porque con los cofres Coño había mucha gente Comprando cofres Hacienda se lo lleva A partir de mil De hecho tampoco Hacienda se lo lleva Cuando ganas más de Trece mil euros Al año Yo puedo estar cobrando Mil euros Al mes Con Youtube Y Twitch Y no me hace falta Pagar autónomo Literalmente O sea el autónomo A partir de trece mil euros Al año Creo que era Puede ser O sea no lo sé Yo en cuanto ya Esté ganando eso Que espero Que espero que en algún momento Sea así A ver poco a poco Vamos avanzando Quieras tú que no En plan Coño es Es lo que os digo En plan ¿Cuánto dinero hace falta? Para perder ¿Cuánto dinero? Debo De ganar Para ser Autónomo Hostia Hostia, hostia Que es menos Hostia Hostia Si lo que se gana Al año No supera Los nueve mil Ochenta euros No se tendrá que dar De alta como autónomo Escúchame Hostia Que a lo mejor No estoy tan lejos De darme de alta como autónomo Hostia puta Hostia puta Que yo no quiero Para ganar Hostia Me acaban de joder Me acaban de joder Me acaban de joder El día Que yo 800 euros Más o menos Vale Os pido un favor Cuando más o menos Estipuleis Que voy a ganar 799 euros Más o menos Ahí ya No verme En plan Ya ahí No verme Literalmente No verme Justo a partir de ahí Decid Vale Justo Ahí se acabó Me voy a un piso De 10 metros cuadrados Tranquilito Comiendo macarrones Todos los días Un macarrones Al día Más o menos Ya está En plan Ahí nos quedamos Vale No es coño Evidentemente Ya si en algún momento Supero los Los 800 euros Al mes 900 Lo que sea Poquillo Pues ya está En plan Eso En plan Pagaré lo que haga falta Y ya estaría Además que el primer año No hace falta pagar mucho El todo la beta Que ahora lo haces Mañana Literalmente A las 11 de la mañana Hora española Blog en Andorra Sospechoso A ver Yo os lo digo En plan A mí no me gustaría irme a Andorra Ni de coña O sea Yo me quiero quedar en Cádiz siempre Ni a Madrid Ni polla O sea En algún momento a lo mejor Me tendré que ir a Madrid Por algún tema de trabajo Porque imagínate que Con el Victor y el Rui Por ejemplo Me doy mucho más a conocer Y ya no solo eso Porque yo al final Como el contenido Quiero expandirme mucho Y a mí me gusta vivir de hecho Yo lo digo abiertamente De al cual Yo no me voy a dejar diciendo Bueno Es un hobby No sé qué A mí me encantaría O sea Yo veo que Se puede ganar pasta Y que si te lo curras Y haces buenos proyectos Puedes seguir adelante O sea Al menos esa es mi opinión Pero bueno Que es lo que os digo En plan Que no se sabe en esta vida Lo que puede ocurrir Pero bueno Que la cosa Que Que a lo mejor En algún momento Por tema de X Trabajo Colaboración Lo que sea Estoy en Madrid viviendo Por lo que sea Pero Si yo en algún momento Quiero coger Y quiero generar Mucho más dinero Pero vamos Que Esto lo que os digo Esto tiene que ser En un punto Que yo diga Dios En plan Que yo sea ya Rico Literalmente Que yo sea Nivel Que te digo yo Pereira Ricky Edit Algunos de estos Que tú digas Hostia Son Son gente de pasta ¿Sabes? Pues claro Nivel así Chir 1 Chir 1 Chir 1 Chir 1 Chir 1 Chir 1 A ver La suerte Vale Espérate Con el Chir 1 Espérate A ver La suerte Influye Si La suerte Influye Como claro De contenido Pero Yo ahora mismo No ¿Cuántas personas somos? O sea 100 117 mensajes A mí Seremos a lo mejor Un poco menos O un poco más No lo sé Hombre a ver Yo creo Que Lo que Yo tengo ahora mismo O sea Que me están viendo 100 personas Ahora mismo No es que estén de suerte O sea Yo no estoy aquí Donde estoy ahora mismo Por suerte Que yo tampoco soy aquí Ahora mismo El Rubius En plan No sé No soy Papi Gaby Ni me acerco A un Tezca de Storm Por ejemplo Lo sé Pero hombre 100 viewers No lo tiene mucha gente Es lo que os digo Y yo no estoy aquí Por suerte Ni de coña Pero Ni de coña O sea Es lo que os digo Yo me lo he currao Desde el minuto 1 Que dije Mira Me gusta mucho Hacer contenido Me gusta mucho Inazuma Eleven Y yo me lo he currao Como nadie Literalmente Pero como nadie Subiendo Bueno Haciendo stream Yo digo Prácticamente De directos No hay Absolutamente nadie Pero nadie Literalmente En plan Me atreveré a decir Nadie Absolutamente nadie Ni en español Ni en inglés Americano Chino Japonés Lo que sea Nadie que haya hecho Tantas horas en directo De Inazuma Como he hecho yo Me atreveré a decir eso Tú vas a pensar No Puncho Yo no digo Horas de contenido Digo en directo Como tal O sea Es lo que os digo En plan Que Al final Yo me he llevado Muchas horas en directo Lo he resubido Todo a Youtube Y más o menos He sido una estrategia Mía propia Resubiendo las cosas A Youtube También He subido Cosas a TikTok O sea Yo es lo que os digo En plan Yo como tal Y tampoco es decir Que A ver que si Por ejemplo Con Sendo Me he llevado guay Con Papi Kabe Colaborado también Con Kame Blade Con Destra Con Straubani Con más gente Que son conocidos Pero Pero no se debe Ni de coña Eso O sea Sabéis lo que os digo Hace cuanto Que yo en un directo Con Sendo Con Mario Con Destra Y yo estaba Hace poco O sea Tuve un declive Que tenía como A ver De declive Que está bien Tenía como a mejor 20-30 personas Y hace poco Remonté Subiendo contenido guapo Y éramos 40-50 En los últimos directos Ahora somos 100 Porque se acerca Al Victory Road Pero es así En plan Que también El hecho de juntarme Con esta peña También ha ayudado Evidentemente A donde estoy ahora Es así Todos los que me he juntado Claro Estar en la cadena De Inozumas de Madrid Claro Evidentemente Porque allí Gente que no me conocía Me conoció allí ¿Cuánto tiempo llevó A 20 viewers? Bueno Es que no te sabía decir exactamente O sea Yo que al principio Estremeaba Cuando empecé a estremear En ser en 2022 Yo como tal Lo que hacía era Un poco de lo que me sería De la polla O sea Me ponía a jugar Pokémon Iberia Al Monster Hunter World Literalmente Al Nazuma El Ben Go El Sombra Pero Es lo que os digo En plan Que al final Al principio Hace un poco Lo que me sería Del Nabo Pero después Cuando yo dije Mira Yo creo que Si solo juego Inazuma O al menos Es la mayoría De lo que hago Yo no puedo formar Una mejor comunidad Que si voy jugando Diferentes cosas O sea Eso es lo que pensé yo Para el final Si me pongo un día A jugar al Monster Hunter Y me ven Que te digo yo 10 personas No por Monster Hunter Al vez Si me tengo Una Zuma Y la gente Que más chico Como Monster Hunter Le suda totalmente La polla En la Zuma Y no me ven Porque les gusta Verme jugando Al Monster Hunter Al igual Que si yo me pongo Ahora mismo A jugar al Monster Hunter En vez de haber 100 personas A lo mejor Hay 20 O 30 Quien sabe Entonces Es lo que os digo Porque funciona así En Twitch Al menos funciona así Y en Youtube También sobre todo Si 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 Y es lo que os digo Yo cosa que subí a Youtube Cuando ya El algoritmo Me pilló bien En En Inazuma En Youtube Porque yo subí un vídeo Porque me pillaba 10 visitas Yo subí a una de Inazuma Y me pillaba 500 Entonces Cuando yo subí un vídeo Que me pilló Más de 1000 visitas Más o menos en Youtube Y ya empecé a centrarme más En Inazuma En Twitch Ahí fui Cuando ya tenía Un poquito más Que tenía a lo mejor 12 viewers 15 Más o menos Que fue Fue por ahí Tío Fue por ahí O sea 12 12 o 15 viewers Y ya poco a poco Me fui dando a conocer Llegué a tener un directo 20 viewers Que para mi era Una salvajada Y pues tío Poco a poco Currando más Y currando más Con muchos proyectos Que he hecho Series Reacciones a vídeos Vídeos exclusivos Todo lo que he hecho Al final Pues me ha llevado Donde estoy O sea La suerte Influyó a lo mejor En que un vídeo Pille más visitas Que otro Sí La suerte Me ha influido En que un directo Se me recomienda A lo mejor Y llega a tener 195 viewers Como llega a tener Una vez Sí Ha influido Un poquito A lo mejor Pero no creo Que haya sido Todo O sea Es lo que os digo Es Es eso Es eso O sea Al final La suerte Influye un poco Sí En ciertas ocasiones O sea A lo mejor Imagínate que Le salgo de Gref En recomendados Y le gusta Mi contenido Y me quiere Coger Para hacer un vídeo De algo En concreto Imagínate Eso es suerte Pero que yo Está que ahora mismo No es suerte ¿Sabes lo que os digo? En plan Es así Pero vamos Igualmente Si yo le salgo De Gref Por ejemplo Que me coge Para colaborar En algo Igualmente Ve lo que hago Es porque yo Me lo he ganado Y ha visto Mi buen trabajo ¿Sabes lo que os digo? O sea Es eso Es eso O sea Es lo que os digo No depende full De la suerte Ni de coña Y no lo creo No lo creo No es suerte Tío O sea Si tú haces buen contenido O sea Hay algunos casos De algunos creadores De contenido Que sí que tienen suerte Y se les peta más un vídeo Otro Pero Si yo cojo Y me lo curro Como me lo he currado O alguien se lo curra Es más Me atrevería a decir Que alguien se lo curre Un tres cuart Una tres cuarta parte De lo que me lo he currado yo Ya con eso Le podría valer Para crecer Literalmente Dentro de al menos Un nicho Como es Inazuma Pero yo sí Conocido dentro De lo que es El nicho de Inazuma Que es lo que os digo Es importante El factor suerte Chelu También pienso como tú A ver si En plan Que me lo he probado Bienvenido Picha Como estamos Es como que Es depende tío Como sigas tú Tu estrategia Para crecer Y hacer Ciertas cosas Tío Es Depende de como Como la hagas tú O sea Yo al final Me he centrado mucho En un nicho Que es Inazuma Que al final Es lo que más me gusta Pero Pero es eso Tío Es eso Yo creo que El trabajo duro Al final Si sabes hacer Ciertas cosas bien Para que llegue Más peña Es tontería Facto del día Si fuese mujer No le falta Trabajar tanto Anda Señor Meteoro Señor Meteoro Vuelve Vuelve a la cueva Cabrón Acabas de salir Para soltar la perlita Picha No tiene nada que ver Cabrón No tiene nada que ver O sea No me jodas tío Hay gente que racionaliza La suerte Como te dije antes Yo es lo que os digo En plan Que al final Hay gente que tiene Más suerte Y menos suerte Si Influye Claro Es algo que influye Evidentemente Pero no creo Ni de coña Que sea todo No es así O sea El Proact Por ejemplo Le pillaron Para hacer Para probar Creo que era La Bueno como Metatester En el Popular time ¿Por qué? Porque el Proact Tiene el récord De Del Boy Play Time Creo El récord De Speedrun Que estaba por aquí El chaval En el chat Eso es suerte No 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 lo han pillado Para Para probar Para hacer Metatester De un juego Porque tenga suerte No Porque ha sido El Speedrunner de España ¿No? O sea Top 1 Tal cual De España mundial No sé Alguno de los dos Pero eso no es suerte Eso es porque el tío Es un máquina ¿Sabéis? Roque ¿Qué tal estamos Picha? ¿Cómo estamos Putero? ¿Ganitas de mañana o qué? Envenenamos a todos Que venís de parte De Rocket ¿Qué tal? ¿Ya ha regado a la gente? Eh No hago cata Mañana Mañana En el segundo directo Porque vamos doble directo Pero vamos Que es lo que tiene que dar Mañana a las 11 aquí Literalmente Mañana a las 11 de la mañana Aquí Pero eso Que cuando vayamos jugando Y demás Cuando vayamos jugando Y demás Ya Ya iremos Agregando a la peña ¿Vale? Y espérate Chelu Que nada Anuncio de la cosa Para cagarse Y mirarse Relacionado con eso Hostia Cositas ¿Eh? Me tengo partidos Con Chelu Que lo sepas Tranquilo Que te reventaré Para reventarte Ya habrá tiempo Rocket O sea A ti Al Nathan Al Destra A toda esta gente Os voy a reventar ¿Vale? Os voy a reventar Tienes que hacer Comer gameplays Ellos Esos comentarios No ellos Que no No es plan Venga 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 Me tiene cojones Tengo suerte Por estos directos Erson Grande Kevin al banquillo Muchas gracias Sash Pero Kevin Kevin es titular en la beta Kevin es titular Picha Chicos Yo creo que por hoy Eh Te faltan Un enlace de gato En los cascos Celu Estaría Estaría guapo Estaría guapo Que yo Yo creo que por hoy Hemos hablado bastante Ha sido un directo En mi opinión Entretenido Ha sido un buen Just chatting La verdad En plan Yo creo que como tal Just chatting en si He hecho Pocos en verdad Y he sido Un muy buen Just chatting O sea Hemos sido casi 100 personas Todo el rato Literalmente Y Y hablando de la beta Y me he sentido Como comunicando Muy bien Tío En plan Y hablando de todo Contestando al chat O sea Ha sido Para mi ha sido Super divertido La verdad Directazo Grande Zafir Coño Mañana se desata La Y una locura Mañana Va a ser una puta locura Chicos Va a ser una puta locura No va a tener sentido O sea Y en tiktok Me va a poner simultáneo También Para Bueno Yo no voy a contestar En el tiktok Yo voy a estar aquí Atento a twitch Y ya Pero Al tiktok pondré Que estamos en twitch Porque la gente Va entrando en twitch Y a tomar por culo O sea Que no tenga sentido Muy buen directo Muchas abocatas Tío Se la hizo un montón Que estoy haciendo Gracias a Dios En un enorme Gran directo Os llevo en el pecho Lo juro Os llevo en el pecho José lo cuento Enseñe la clave de amigo Jairo mira Picha Toma la clave de amigo Anda Toma la clave Picha Toma la clave Píllala si quieres Venga Píllala quien queráis Y ya estaría A ver si llegamos A 100 solicitudes mañana Que yo creo que en verdad Si O sea Somos literalmente 90 y pico solicitudes No tiene ningún tipo de sentido Pero ninguno Se puede Cositas Mañana a las 12 Mañana a las 12 Cositas Mañana a las 11 Mañana a las 11 De las pañanas Estaremos aquí Hablando Haciendo Bailes sexuales Con una pedazo De camiseta Súper guapa Que me voy a poner mañana Que nunca la habéis visto Pero está súper guapa Y todo eso ¿Vale? Y todo eso Mañana se lía Mañana se lía DJ Pecho Frío Que no tenga sentido En fin chicos Voy a puto hype Es que No va a tener sentido Mañana la que te veré Tendrá más de 20k De viewers Bueno Bueno Yo no sé cuánta gente Estará en mi directo Porque eso es otra Que mañana Va a estar streameándolo Hasta Jesucristo O sea Jesucristo va a venir mañana ¿Vale? Y lo va a streamear El Victory Road O sea Va a streamear Mucha gente Pero Pero mucha gente O sea Me da miedo Me da miedo O sea Porque Al final Es lo que os digo Es normal Que Que haya mucha gente Streameándolo y demás Pero Claro No es que me jodan A ver Digamos que sí En cierto modo Porque al final A ver Compensa De cara a la larga Compensa De que Mucha gente Lo Lo streameé ¿Sabes? Porque al final Se da más a conocer Y que streame Que grandes lo hagan Y demás Pero 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 Para el directo de mañana Va a ser un directo Que a lo mejor Va a ser un récord mío Lo que sea De a lo mejor Estar aquí 200 personas Pues a lo mejor Como que se medio estropea El récord Porque está todo Cristo Con Con la beta Pero bueno Al final Es normal Coño Que es tontería En plan Que ni yo me voy a molestar No Es que Es una gilipollez Tío Que juega la beta Quien quiera Y contra más gente La juegue mejor Pero es lo que os digo Normal bro No Si si Es lo que os digo Le hemos dado un minero Y bye Nada Nada En plan Yo que se Yo que se A ver el pic de viewers Que te lleva José Lu A saber A lo mejor A lo mejor No A lo mejor Somos 100 personas 90 Que ya es Que ya es mucha gente Coño Que al final Coño Que en lo Poco se habla Que tuve de media De viewers En el anterior directo 94 viewers De media Y de pico 130 Y hoy seremos 100 y algo de media Poco a poco Perseguimos el partner O sea Y mañana Supongo que seremos Más o menos Por el estilo Quizá un poco más O quizá a lo mejor Somos 70 y algo O 60 y algo personas No lo sé A saber Tampoco quiero Lanzar la moneda al aire De Seremos 150 personas No lo sé Porque al final Son pics de directos Porque se hagan un nuevo Es Inazuma Inazuma a la gente Pues le mola verme Pero Pero es lo que os digo En plan Que no lo sé O sea Ojalá mantenerme Durante muchos meses Con más de Con más de 75 viewers De media Tío No es para asustarte Pero te pongo el ejemplo De yo con Poppy Playtime 3 Esperando le puse Con 90 a 100 personas Y cuando salió Lo empezó a jugar todo cristo Pasamos a 20 y 30 Mirá que hace lo que Has echado pico y pala Mucho tiempo Y pela de las cifras Hostia eh Hostia Cuidado eh Cuidado Nada pero igualmente Es lo que dices Proak O sea yo es lo que os digo En plan de que Ojalá evidentemente En plan Ser mucha peña Estaría guapísimo Pero Pero lo que os digo En plan que al final He estado aquí Un montón de tiempo Como dice el Proak Y lo vamos a gozar eh Lo vamos a gozar Muchísimo evidentemente ¿No? Que no tenga ningún tipo De sentido ¿No? Está claro Está claro coño Que al final Fuera de ser streamer De Inazuma Soy Claro de contenido de Inazuma Coño Eh Para el panel Solo influye Los de la media de 75 Te lo digo por experiencia No Si 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 ya lo sé Pero igualmente Es Eh Es lo que te digo En plan de que al final Si tengo media de 75 viewers En los dos últimos meses Más Hago muchos directos Y más cositas Pues coño En plan a lo mejor Me lo dan ¿Sabes? ¿Quién sabe? No lo sé No lo sé O sea Pero mejor tener la media Que no tenerla O sea que si no la tengo No me lo pueden dar Las subs De subs Ahora mismo somos Pagadas Eh 48 48 48 somos O sea a lo mejor Pongo una metita de subs Mañana Para a lo mejor Hacer algo en concreto O lo que sea Y pongo una meta de 100 subs Y a lo mejor podemos llegar Porque somos más gente En los últimos directos Y tal Pero bueno Que saber Que saber En plan Es lo que os digo Twitch no lo pone Cuando lo solicitas También tienes que Tener muchas subs Sí También es verdad También es verdad 49 ¿Cómo? 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 ¿Es verdad? ¿Quién se ha suscrito? Tú, ¿no? Tú justo, ¿no? Cabrón Tú justo, ¿no? Bueno No sale la alerta Ah Sois gilipollas La tiene que quitar Tío Una opción es silenciada Debería salir la alerta Igualmente, ¿no? Claro, una opción es silenciada Pero debería salir la alerta Igual, ¿no? Comparte el mensaje De la sub Eh SPB Báritas, tío Compártelo Compártelo Que no tenga sentido Bueno, es que si no me llaman A saber despiertos Tal cual Tal cual Por cierto, solo desde Málaga ¿Qué hará que lo pienso? En plan Desde Málaga A ver, no creo que tú seas El Fernandito 14 Ni de coña, ¿no? En plan, no creo que tú seas La leyenda viva, ¿no? De Dinazumelén en Andalú Ni de coña, ¿no? En plan Es incasual No creo, ¿no? Claro, claro Porque me suena que El Fernandito era de Málaga Y más El Fernande 1 Te falta el 4 Y ser Fernandito En vez de Fernande No creo, ¿no? No, no será capaz No creo, ¿no? No, no Ah, vale, vale, vale ¿Qué más? El Fernande Pues me parece Fernandito Yo qué sé Yo soy streamer de FIFA Y de Ark A ir a Pisha Por... Pocosita A la leyenda Zuma Ay, ay, ay Le sabe, le sabe el pibe Le sabe el pibe ¡Vamos! ¡Vamos! Hombre, este es guapo, ¿eh? Este es muy guapo, la verdad En un pasecillo de batalla Y es súper chilling, tío O sea, es muy guapo, ¿eh? Pero vamos que Eso ya para la versión completa Para la beta No lo creo Porque... Porque literalmente Se confirmó ya Que no iban a añadir más jugadores Para la beta Es una putada Pero bueno, es así Eh, Killo Me voy a poner una vez más La pantallita Con el código De amistad Pero... Pero ya estaría, ¿vale? Ese es el código Doy un minutito más Y ya estaría, ¿vale? Pero eso ¿Vale? Y mucha más por el Prime, tío Se agradece un montón, ¿eh? 50 subs Somos ya, ¿no? Ah, no, 49, coño Es la misma de antes Sería de la polla Hay que tener el Nintendo Online Para jugar con la gente Eso es... Eh... Más que real Hay que tener el Nintendo Switch Online Tal cual No signal No allá Porque no está encendida la Switch Pero eso Que funciona, funciona Chill, ¿vale? Chill O sea, la clave está Justo ahí abajo, ¿vale? Chicos, pues... Me voy pirando ya, ¿vale? Eh... Eso Mañana A las 11 de la mañana Aquí en este canal de Twitch Quiero a todo el mundo Aquí, aquí, aquí Justo, aquí, aquí, aquí Que no tenga sentido, ¿eh? Vale, pero... Como no se vea en Play Me voy a comer un mojón Eh... A ver En Play no es en la mañana Es en la mañana Es justamente en Switch Es lo que os digo ¿Considerar el sonido? Vamos Que no tenga sentido, coño Ole, que ole, que ole Me alegro, tío Suerte que compré el online, este Qué gran acierto Yo me pillé 3 meses de online Y ya más adelante Me pillaré el familiar Con más colegas míos Que toma por culo, ¿eh? Eh... Bueno, espérate Que tengo 16 Bueno, bueno Poco a poco, picho Poco a poco Aquí entraré, máquina Vámonos Que nos vamos Chicos, pues Lo dicho Eh... Para YouTube Ni siquiera había iniciado grabación Pero bueno Gente de YouTube Que se ha quedado hasta aquí Viéndolo Eh... Os amo Gracias por ver Eh... El mejor Ya chatting De toda la historia del canal Seguramente Porque Me ha encantado la charla Ha sido histórico Y... Nada, chavales Pues... Pues nos vemos Eh... Un abrazo enorme Abajo en la descripción Mi canal de Twitch Y... Nada Mucho Victory Road Mucho Inazuma Y... Os llevo en el pecho, chavales Nos vemos YouTube ¡Suscríbete al canal!